Novedades en Rots Plantilla Fusión Saitama 241. La Tierra de la Paz, la capital de las flores. Entre las espesas nubes del cielo, una enorme isla flotaba en el aire. En el centro de la isla había una enorme calavera. En el cráneo hay dos grandes cuernos curvados, uno de los cuales está roto y la sección transversal es extremadamente lisa. No hay duda de que se trata de la herida dejada por un corte directo con una cuchilla afilada. Lo que es aún más extraño que esto es que alrededor de la isla, en realidad hay círculos de llamas calientes, como nubes, flotando alrededor del suelo marrón. Sostener una isla entera. Con el apoyo de estas nubes de llamas, flotó lentamente en las nubes oscuras y se dirigió hacia la capital de las flores que se encontraba debajo. En la capital de las flores del país de Wano, se estaba celebrando un gran banquete en ese momento. Aunque ya era de noche, las luces todavía estaban encendidas. En las calles y en las casas, todos los rostros están llenos de sonrisas felices. Algunas personas colocaban linternas en el río y otras admiraban el hermoso paisaje nocturno. En ese momento, los ciudadanos comunes de la capital de las flores estaban inmersos en una felicidad perdida hacía mucho tiempo. Sin embargo, en completo contraste con la situación en la capital de las flores, la situación en la isla fantasma era extremadamente trágica en ese momento. La batalla ha comenzado en la isla fantasma. Los guerreros samuráis de Wano, además de los piratas del sombrero de paja y varias supernovas que han brillado en la nueva era, están luchando ferozmente con los piratas de los piratas de la bestia. Ahora, la guerra entre los dos bandos ha alcanzado un punto álgido. Las supernovas de varias nuevas eras en la cúpula de la calavera de Onigashima están luchando contra Cairo de los piratas bestia. De repente, un sonido impactante vino de la isla que flotaba entre las nubes. Auge. Junto con ese sonido, un lugar en el borde de la isla fantasma se abrió y pedazos de tierra y rocas cayeron desde arriba. Entre las enormes rocas, había un hombre alto y gordo, que caía hacia el mar con las rocas. La arena negra que cubría su cuerpo se había acumulado sobre ella y había sido arrastrada por el fuerte viento durante la caída. Su cabello rosado estaba atado en un peinado semicircular en la parte posterior de su cabeza. Hay lápiz labial en la boca, la cabeza llena de carne está conectada al cuerpo graso y el cuello se ha integrado perfectamente en las capas superior e inferior de carne. Un fuerte grito de auxilio se escuchó de la boca de este hombre completamente de fíjeme. Prometeo. Ayúdame. El cuerpo de Big Mom está cayendo rápidamente. Como una de los cuatro emperadores, es la pirata más fuerte de la historia. En ese momento, ella entró en pánico. No había nada en qué confiar en el aire, sólo la gravedad actuando sobre su cuerpo, y no tenía forma de cambiar su estado actual. Como usuaria de la fruta del diablo, sabía exactamente lo que pasaría si cayera al mar. El resultado debe ser la muerte. Las palmas y las plantas de sus pies se agitaban constantemente en el aire. La tía, que siempre había sido fuerte y poderosa y caminaba de lado en el mar de este mundo, parecía bastante indefensa en ese momento. Deposita todas tus últimas esperanzas en Omif Prometeo. Sin embargo, en ese momento, un aura poderosa apareció de repente debajo de la isla fantasma. Desde la oscuridad, una figura muy rápida salió disparada desde la distancia, acercándose a la posición donde cayó la tía. Próximo momento. Con una explosión en el aire, la figura negra que estaba a sólo unos kilómetros de distancia apareció junto a la tía en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como si se teletransportara. Vi una figura negra agarrando el cuello de la tía, y la figura caída de la tía se detuvo de repente a unos metros del mar. Mucho tiempo sin verlo. Charlotte Lindling. Al escuchar el sonido, la tía obviamente se quedó atónita por un momento, y luego giró la cabeza para mirar con incredulidad. Una cabeza calva y brillante apareció frente a ella. 15. Al ver al visitante, la tía se puso tan feliz como una niña. Estaba sorprendida y su rostro estaba lleno de emoción. No sólo porque sabía que estaba salvado, sino también porque se encontró con su viejo amigo. Desde que los piratas de Rocks se pararon durante la batalla del Valle de los Dioses, nunca volvió a ver a 15, excepto en la pantalla grande durante la última guerra. Ella no esperaba que el primer encuentro offline en estos años fuera de esta manera. Sin embargo, al ver la emoción en el rostro de la tía, la frente de 15 se oscureció y un mal presentimiento surgió en su corazón. Han pasado 40 años y la bella muchacha de entonces no ha escapado de las garras del tiempo. 15 sacudió la cabeza levemente y pensó para sí mismo. En el país hija anterior, cuando se enteró de la noticia, 15 inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y corrió a la capital de las flores del país de Wano a toda velocidad. Y justo cuando estaba a punto de ajustar la dirección del viento para volar hacia la isla fantasma, escuchó el grito de ayuda de la tía. Con 15 pisando el aire y corriendo a una velocidad tan rápida, finalmente logró evitar que su tía se mojara a pesar de su era. Parece que la batalla ha alcanzado un nivel muy feroz. 15 levantó los ojos y miró la isla fantasma rodeada de nupes de llamas arriba y dijo. Al oír esto, la tía dijo con odio en sus ojos. Kaido todavía está ahí arriba, sombrero de paja y los demás son tan abominables. Y esas supernovas. Y cuando la tía terminó de decir estas palabras. De repente, una bola de fuego apareció desde la isla fantasma en el cielo y voló rápidamente hacia la ubicación de abajo. Al mismo tiempo seguía murmurando. Mami mami. Estoy aquí para salvarte ahora. Las palabras cayeron. La llama amarilla llegó a los dos cuando la vieron, era el omitz prometeo de la tía. Al ver esto, 15 usó la fuerza de sus brazos, giró su muñeca y arrojó a la tía hacia arriba. Chico malo, llegaste muy tarde. Si 15 no hubiera venido, mamá, me habría ahogado en el mar. La tía golpeó con fuerza a Prometeo debajo de ella con la mano y maldijo. Al mismo tiempo, el arma de la tía, Napoleón, bajó de la isla fantasma y siguió hablando de mamá. En ese momento, los guardaespaldas personales de las dos tías, omitz, notaron que 15, quien estaba destruyendo todo en la guerra en la cima, en realidad estaba a su lado. Su rostro cambió de repente por el miedo y su cuerpo tembló incontrolablemente. Como un objeto espiritual con el mismo coeficiente intelectual que los humanos, ha vivido durante muchos años y estuvo en el mismo barco que 15 en la era de The Rocks. Durante ese tiempo, 15 lo acosaba a menudo. Conocer a 15 en ese momento era como un ratón que conoce a un gato. No sirve para nada. La tía volvió a bofetear a los dos omitz y maldijo. Después de ser golpeado, omitz de repente pareció agraviado. Vayamos primero a la isla fantasma. 15, que estaba pisando el aire con alta frecuencia, vio que su tía estaba bien y dijo. Próximo momento. La tía ordenó a Prometeo que volara en dirección a la isla fantasma y, al mismo tiempo, su risa diabólica se pudo escuchar en el aire. 15 lo siguió de cerca y avanzó hacia arriba. Al mismo tiempo, en la parte superior de la cúpula del cráneo sobre Onigasina. Maldita sea, esa anciana finalmente fue derrotada por nosotros. ¡Qué viejo inmortal de piel áspera! En el suelo cubierto de tierra quemada, el hombre de pelo rojo y puntiagudo maldijo. Llevaba gafas de sol negras en la cabeza, sus ojos eran feroces, vestía una chaqueta negra abierta, un abrigo rojo oscuro y botas cortas negras. Hay muchas cicatrices desde el lado izquierdo de la cara hasta el pecho, y un brazo robótico es particularmente llamativo. Niño. Esta es la tía de los cuatro emperadores, no es tan fácil tratar con ella. Al otro lado hablaba un hombre que llevaba una máscara. Llevaba una camiseta y pantalones negros y tenía el pelo largo y rubio colgando detrás de la espalda. ¿Y qué si son cuatro emperadores? Debajo de Onigashima está el océano. Como consumidor de fruta del diablo, ¿sabes lo que significa caer al océano? El niño resopló y dijo con calma. En este mundo, mientras alguien coma una fruta del diablo, no importa cuán poderoso sea, mientras caiga al mar, no habrá posibilidad de supervivencia. Epilde. Ya basta de lidiar con una tía. También está Kaido, quien es conocido como la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire. Dijo un joven que llevaba un gorro de invierno peludo con manchas de leopardo de madara y unas distintivas bolsas oscuras bajo los ojos. Tiene una espada en su cuerpo y algunos misteriosos tatuajes negros en su cuerpo. Mientras hablaba, Luo miró en dirección a Kaido y siguió su línea de visión. No muy lejos, Kaido sostenía sus manos sobre su pecho, mirando a Luffy sombrero de paja. Espera. Se acerca un aura fuerte. Junto a Luo, Zoro, que tenía tres cuchillos colgando de su cuerpo, frunció el ceño y dijo. En ese momento, descubrió que había un aura muy poderosa debajo de la isla fantasma, y estaba atacando hacia la isla fantasma. Es la tía. A un lado, Luo gritó fuerte. Las palabras cayeron. Vi debajo de la isla fantasma, Prometeo salió corriendo desde abajo con Big Mom y llegó directamente frente a todos. Mamá, mamá. Esta vez no podéis huir. La tía sostenía a Napoleón en su mano, se reía fuerte y felizmente, se ponía de pie con su cuerpo gordo y delgado y golpeaba con entusiasmo a Prometeo. Maldita sea. ¿Por qué tiene tanta suerte esta anciana? Cayó al mar y sobrevivió ileso. El niño miró a la tía que reapareció y dijo con los dientes apretados. Lim-lim, es genial ver que estás bien. Kaido, que estaba enfrentando a Luffy en el otro lado, notó que Big Mom se había caído de la isla y reapareció encima del cráneo, riendo. Pero el momento siguiente. La expresión de Kaido cambió y la expresión de su rostro gradualmente se volvió rígida. Porque en ese momento, sintió que todavía había un aura poderosa acercándose a la isla fantasma. Y ese aliento le resultó muy familiar. No es solo él. Zoro, que estaba más cerca del borde de la isla, también lo sintió. No. Hay un aura más poderosa. Nos estamos acercando aquí, parece, incluso más poderosos que la tía ahora mismo. Al escuchar esto, todos los demás se sorprendieron y sus expresiones cambiaron de repente. En ese momento ellos también lo sintieron. Al momento siguiente, antes de que pudieran sentir el aliento que venía de qué dirección. Se produjo una explosión de aire debajo de la isla y una figura delgada saltó directamente desde abajo. Voló alto en el cielo a una velocidad extremadamente rápida y luego dibujó un arco en el aire. Auge. Con un ruido estruendoso, la delgada figura cayó y aterrizó directamente sobre la cúpula del cráneo. La habilidad violenta se desató en ese momento. La tierra y las rocas volaron, el polvo llenó el cielo y finas grietas parecidas a telarañas se extendieron alrededor. Toda la isla en el cielo fue sacudida por este poder aterrador, inclinándose lentamente hacia un lado y luego fue enderezada a la fuerza por las nupes de llamas circundantes. En la cúpula del cráneo, cuando el polvo se asienta, la visión vuelve a ser clara. Sin embargo, después de ver claramente a la persona, las expresiones de todos los presentes cambiaron repentinamente y sus mentes se quedaron en blanco como si hubieran sido alcanzados por un rayo. En un instante, todo el lugar cayó en un silencio sepulcral. Luffy, Kid, Lau, Zoro y Kira estaban todos atónitos, sus bocas exageradas a un grado increíble y sus ojos casi saltaban de sus órbitas. Kin, 15. En la batalla de la cima, derrota a los cinco ancianos con una persona. Hundiendo el cuartel general de la marina, el hombre reconocido como el más fuerte del mundo y el verdadero poder detrás del ejército revolucionario. En realidad apareció en ese momento. En ese momento, de sus corazones surgieron el miedo, la conmoción y otras emociones. Sabían que Kaido era miembro de la Alianza de 15 y tenía una relación cercana con 15, pero no esperaban conocer a esta persona mundialmente famosa en este momento. Sin embargo, no solo ellos, sino también Kaido estaban ligeramente sorprendidos, con dudas en sus ojos. Como no dejó que nadie notificara a su capitán, sabía que 15 estaba muy ocupado durante este periodo, lidiando con los asuntos del ejército revolucionario. Por un asunto tan trivial, no quería molestar al capitán en absoluto. Después de todo, él era uno de los cuatro emperadores. ¿Cómo podría un niño con algunos pelos al crecer cometer errores? ¿Qué pasa si todavía necesito pedirle ayuda al capitán? Si se corre la voz, realmente avergonzará el título de la criatura más fuerte de la Tierra, el mar y el aire. Debe ser ese chico, Kim. Cuando hay una pelea, se encoge. Cuando regresa, tiene que darle unos cuantos buenos golpes. Kaido pensó en su mente y al mismo tiempo miró al capitán 15 que tenía sus manos detrás de él. Jijiji. 15. ¿Cuánto tiempo sin verte? En ese momento, Luffy, que estaba a un lado, vio la aparición de 15. A diferencia de los demás, tenía cierta arrogancia social y, de hecho, saludó a 15 con una sonrisa en los ojos. No tiene la más mínima malicia hacia 15, e incluso tiene una buena impresión de él. Después de todo, durante la guerra, fue con la ayuda de 15 que hace finalmente fue rescatado. Y su desempeño en la batalla superior le ha hecho considerar siempre a 15 como su objetivo para mejorar su fuerza y convertirse en un faro en el camino para convertirse en One Piece. Los compañeros del costado tragaron saliva involuntariamente al ver la operación de Luffy. Al mismo tiempo, una palabra surgió en su mente. Esto está muy cerca, no olvides que hace un momento estábamos golpeando a su hermano pequeño. Sin embargo, la expresión de 15 cambió cuando escuchó el saludo de Luffy. Sombrero de paja. Formaste un grupo para intimidar a los miembros de mi alianza. ¿Quieres darme una explicación? Después de escuchar las palabras de 15, las expresiones de Kid, Luo y los demás cambiaron drásticamente. Por supuesto que los cálculos ya han comenzado. Ser el blanco del hombre más fuerte del mundo no es algo bueno. 15, todo lo que hiciste en la guerra en la cima, siempre lo recordaré en mi corazón. Pero hoy tomé una decisión sobre Kaido. No puedes detenerme, lo dije. Los ojos de Luffy estaban llenos de determinación, incluso si se enfrentara a la persona más fuerte del mundo, no se inmutaría en absoluto. Al oír los gritos de Luffy, 15 entrecerró los ojos ligeramente. Esas palabras le resultaban muy familiares. Parecía que las había oído en alguna parte. Mamá, mamá. Hoy en día los mocosos hablan así. ¿Eres bueno peleando? La tía agitó el Napoleón en su mano y lo agarró hacia adelante con su mano derecha. La caja de hierro que contenía a Zeus fue jalada por una fuerza y fue succionada directamente hacia la mano de la tía. Entonces la tía apretó la caja de hierro con el brazo y, con un sonido chisporroteante, la caja explotó con una mano. Mamá. Me morí de miedo ahora mismo. Omid Zeus, que salió corriendo, se asustó muchísimo. Con dos líneas de lágrimas corriendo por su rostro, se arrojó a los brazos de su tía y lloró. Anteriormente, cuando estaba a punto de lanzar un ataque relámpago contra varias personas bajo las instrucciones de la tía, de repente fue encerrado en una pequeña habitación oscura por unos bloques de hierro. No importa cuánto luches por dentro, no puedes escapar. Y dentro de esa casa escuché a mi madre pidiendo ayuda afuera. Pero ahora que vio que su madre estaba bien, ya no se preocupó y además de la tía, también vio a Quince. Cosa inútil. Has estado encerrado en una pequeña caja de hierro durante tanto tiempo. Prometeo vino a salvarme y a ti en realidad te da igual la seguridad de tu madre. La tía arrojó a Zeus lejos de sus brazos, con una mirada de disgusto en su rostro, y arrojó a Zeus justo al lado de Quince. En un instante, Zeus pareció electrocutarse y su cabello explotó junto a Quince. Los truenos y relámpagos chisporrotearon en su cuerpo y voló hacia la tía rápidamente. Sin embargo, Quince ni siquiera miró a este sabio Omiz. De repente, apareció y desapareció. Al momento siguiente, llegó al lado de Kaido. Kaido, por favor da un paso atrás primero. Déjame ver el poder de estas supernovas del nuevo mundo. Al ver que el Capitán Quince se acercaba a su lado y le pedía que diera un paso atrás, Kaido asintió. Aunque estaba un poco confundido en su corazón sobre por qué el Capitán tomaría medidas personalmente contra unos mocosos, después de todo, aunque eran casi los más fuertes entre el mismo grupo de edad, podía barrerlos a todos él solo. Sin embargo, Kaido siempre ha sido muy obediente a las órdenes de Quince, por lo que no hay duda al respecto. Pero Quince sintió lo que Kaido estaba pensando y se giró para mirarlo. Mira hacia abajo y lo sabrás. Dilo. Quince dio dos pasos hacia adelante, miró al chico del sombrero de paja y dijo. Aprecio tu coraje, pero se necesita fuerza para demostrarlo. Mientras hablaba, Quince miró a las personas frente a él con indiferencia, con una mirada de desdén en su rostro. Aunque seas el hombre más fuerte del mundo. Seguro que te venceré. Quiero ser un hombre one piece. Los ojos de Luffy se entrecerraron y, mientras hablaba, una poderosa energía dominante brotó de él, como la de un rey. La túnica negra que lo envolvía fue agitada por el fuerte viento, y el aura del rey barrió todo el lugar. Bajo la infección de este espíritu dominante, las personas que estaban al lado de Luffy quedaron conmocionadas. La conmoción y el miedo en sus ojos desaparecieron instantáneamente, reemplazados por un ardiente espíritu de lucha. Chico del sombrero de paja, él es realmente una persona que sólo sabe ser imprudente y no tiene cerebro. Dijo el niño con una sonrisa diabólica en su rostro, llena de arrogancia para su herad. Es el hombre más fuerte del mundo. Sólo he oído hablar de las hazañas de este hombre, y ahora sólo puedo luchar contra él una vez. Luo Jiangxou puso la espada sobre su hombro y dijo con una sonrisa en su rostro. Me pregunto si el castigador en mi mano puede lastimar a Quince. Escuché que la defensa es increíblemente fuerte. Las dos hoces en las manos de Kira giraban rápidamente y no pudo evitar soltar una risa extraña debajo de la máscara. Vos. Chicos, charlemos un rato primero. Si peleo contra Quince, creo que mi habilidad con la espada mejorará mucho. Zoro envolvió la bufanda de seda negra alrededor de su frente, y sus ojos agudos se volvieron aún más agudos, como la energía de una espada condensada en sustancia. Jie jie jie, mi guadaña tiene sed. Kira dejó escapar una risa inusualmente extraña y habló. El espíritu de lucha de las cuatro personas se encendió instantáneamente bajo la influencia de Luffy. Sabían que la fuerza de la persona frente a ellos era tan poderosa que resultaba aterradora, pero también sabían lo raro que era poder enfrentarse a una persona tan poderosa. Al ver el impulso que surgía de las cinco personas, Quince arqueó las cejas ligeramente y recordó una frase. La imprudencia siempre está más cerca de la valentía que la cobardía. No hay duda de que en este mundo la valentía es la mejor manera de llegar a la cima. Este es como un recién llegado en una era muy malvada. Próximo momento. Zoro se movió y el aura de su cuerpo explotó de repente. Los tres sables de Wado y Chimonji, Kitetsu de tercera generación y Yama cortaron el aire con tres espadas de luz afiladas. Sobre su boca apareció un cuchillo en cada mano. Es la forma más fuerte de Zoro, el estilo de tres espadas. Kira, que estaba a un lado, giró las dos guadañas en sus manos a una velocidad extremadamente rápida, como dos remos que giraban rápidamente, irradiando una luz fría. Al momento siguiente, las dos figuras se movieron. Los dedos de los pies de Zoro se estrellaron contra el suelo y, de repente, la tierra y las rocas volaron, ondas de aire se extendieron sobre su cuerpo y todo el cuerpo de Zoro quedó envuelto en una bola de luz verde. Se ve extremadamente extraño. Kira, al otro lado, la guadaña en su mano estaba girada al extremo, envuelta en una capa de tenue luz azul, y tomó acción casi al mismo tiempo que Zoro. Corrió rápidamente hacia 15. En un instante, las figuras de las dos personas volaron por el aire, dejando dos huellas azules y verdes en el camino de su ataque. Garra decapitadora. Estilo de tres espadachines. Corte fantasma del purgatorio. Después de dos gritos bajos y un sonido chisporroteante, la hoz que giraba rápidamente golpeó a 15 con enorme energía y fuerza de corte. Y en los tres sables de Zoro, incluso se pueden ver tenues destellos de arcos. Kian. En un instante, dos voces salieron del aire, acompañadas de dos luces brillantes en la noche oscura, envolviendo a 15 en ellas. La velocidad es tan rápida como la de un rayo y la energía brota de la luz intermitente al instante. El mundo quedó en silencio y sólo se podía escuchar en el espacio el sonido tembloroso de las armas. Golpear. Cuando Zoro y Kira actuaron al mismo tiempo, Ludo liberó rápidamente su percepción y vio dos arcos de electricidad pasando directamente frente a 15. Y ante un ataque tan feroz, 15 se quedó en el lugar sin ningún movimiento y utilizó directamente su cuerpo para bloquear estos dos ataques atronadores. ¿Jatil de qué cuerpo más poderoso? Zoro exclamó con un rastro de calor saliendo de la comisura de su boca, una luz destellando en sus agudos ojos. En el corte anterior, estaba muy seguro de haber golpeado a 15. En el momento en que el poder del estilo de tres cuchillos tocó el cuerpo de 15, el poder violento explotó directamente. Pero igualmente, como espadachín de primer nivel, Zoro comprendió de inmediato que su ataque no causó mucho daño a 15. En las manos de Zoro, los dos sables todavía temblaban levemente, como si estuvieran gimiendo ante su amo. Había sangre escarlata saliendo de la boca de la palma del tigre. En el golpe que acaba de recibir, Zoro sintió que había golpeado el cuerpo de acero. Si bien no penetró en el cuerpo del objetivo, fue golpeado por la fuerza del contraataque, lo que provocó dolor en la boca del tigre. Por otro lado, la situación de Kira es incluso peor que la de Zoro. En la hoz giratoria que tenía en la mano había unas pequeñas hendiduras, como si la hubieran golpeado con un arma acilata. La mano goteaba sangre y la sangre goteaba continuamente a lo largo de la posición de la hoz. Muy difícil. No puede penetrar en absoluto. Los ojos de Kira debajo de la máscara estaban llenos de sorpresa. Sabía que la actitud física de este hombre era terriblemente poderosa. Después de todo, Kince siempre había sido famoso por sus habilidades físicas. Pero no esperaba que Kince pudiera bloquear su torbellino decapitador con su cuerpo simplemente quedándose allí sin hacer nada, ni siquiera usando sus armas y su fuerza dominante. Y provocando que su guadaña del castigador sufra daños. ¿Eso es todo lo que tienes? Kince se metió las manos en los bolsillos y dijo con calma, dándoles la espalda a los dos jóvenes piratas. En el cuerpo de Kince, sólo aparecieron dos rastros de ropa cortada. Pero no había rastros en la piel bronceada debajo de la ropa. Los dos ataques feroces de hace un momento fueron como rascarse una picazón. Las palabras cayeron. La figura de Kince brilló, y la tierra y las rocas bajo sus pies volaron, cortando en todas direcciones, como balas de cañón disparadas instantáneamente. Y su delgada figura pasó a través de una imagen residual en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Kira. Kira, que todavía estaba de pie en estado de shock, sintió un fuerte viento que lo rodeaba y un aura extremadamente poderosa se fijó en él. Su rostro cambió de repente, y sin tiempo para reaccionar, Kira inconscientemente puso la guadaña del castigador frente a él para resistir el ataque del oponente. El siguiente momento. En la mirada sospechosa de Kira, vio una palma llena de poder explosivo que sostenía las guadañas cruzadas en el momento en que la imagen residual apareció en el cielo. Crujir, entonces se escuchó un sonido de metal al ser raspado, y una fuerza enorme salió de la palma, aplastándola oce en pedazos y retorciéndola. Las dos oces parecían en ese momento torcidas, rodando juntas. Inmediatamente, Kira sintió una repentina ligereza en su cuerpo, sus dedos de los pies se levantaron del suelo y de repente se liberó de la gravedad. Al sentir esta horrible escena, las pupilas de Kira se encogieron de repente y luchó por salir, pero una mano sujetó su cuerpo con fuerza. Es como llevar un pollito en brazos, por más que lo intente no podrá escapar. Próximo momento. El brazo de Quinces movió ligeramente y, de repente, una fuerza violenta salió de su brazo y actuó sobre el cuerpo de Kira. En un instante, Kira salió volando con una fuerza enorme. Como una cometa con una cuerda rota, voló por el aire y golpeó el enorme cuerno en la cúpula del cráneo, rompiendo directamente el otro cuerno. Y todo lo que pasó, pasó en sólo unas cuantas respiraciones. Cepillar. Pero justo antes de que Quinces actuara, Zoro ya se había movido. El aura poderosa se extendió desde su cuerpo y apretó con fuerza los dos sables en sus manos. La sangre goteaba por las empuñaduras, pero Zoro no la sentía en absoluto. El espíritu de lucha en sus ojos ardía como un fuego furioso. Un llama, una armonía y una palabra, y dos grandes cuchillos afilados brillaban fríamente a la luz de la luna. El siguiente momento. El aura de Zoro lo envolvió y continuó elevándose. Con sólo escuchar un zumbido, una llama púrpura apareció en la espada llamada Ian-No, encendiendo instantáneamente la energía de la espada en la espada. Demasiado lento. En ese momento, una voz suave de repente sonó detrás de Zoro. Al escuchar ese tono familiar, el rostro de Zoro se sobresaltó de repente, y el cuchillo afilado en su mano de repente cortó hacia la fuente del sonido. Sin embargo, los dos cuchillos afilados no encontraron resistencia y dejaron rastros purpurados en el aire. Ese lugar estaba vacío, no había nada más que aire. Hablaste demasiado lento. En ese momento, la voz volvió a sonar detrás de Zoro. Era una voz muy suave, pero a Zoro le pareció la voz de un demonio del infierno. Solo sintió que una bestia salvaje lo estaba mirando en ese momento, y sus párpados saltaron de repente. Luego levantó el cuchillo y lo cortó nuevamente. Sin embargo, esta vez, Quince no le dio a Zoro esta oportunidad. La palma de su mano bloqueó directamente el movimiento de Zoro para levantar el cuchillo, y agarró su muñeca con ambas manos. Luego giró su muñeca y un poder sólido como una roca surgió de la palma de Quince, y luego se vertió en el brazo de Zoro. No había lugar para la resistencia. Zoro solo sentía que sus dos manos que habían estado sosteniendo cuchillos todo el año eran como juguetes a merced de los demás. Quince le arrebató los dos cuchillos afilados en un instante. «El cuchillo es bueno, pero el hombre no es bueno». Dijo Quince con un tono frívolo y una sonrisa malvada en los labios. Las palabras cayeron. Quince agarró a Zoro con su mano derecha, luego ejerció fuerza sobre su brazo y lo arrojó directamente fuera de la vista. Los dos grandes cuchillos afilados en la mano izquierda brillaron en la noche, mostrando su filo. Próximo momento. Quince agitó una mano y dos grandes cuchillos afilados volaron en dirección a Zoro con ráfagas de explosiones. Auge. Se escuchó un ruido fuerte y el cuerpo de Zoro derribó varias rocas, dibujando un profundo barranco bajo sus pies antes de detenerse de mala gana. Y esos dos grandes cuchillos afilados, mientras Zoro estabilizaba su cuerpo, fueron insertados en el suelo, a ambos lados de la cabeza de Zoro que yacía en el suelo. Y en el momento en que la hoja fue enterrada en el suelo, la hoja de afuera todavía temblaba, como si estuviera llorando. PFFT tilde. Bajo la vibración de la espada, una bocanada de sangre escarlata salió de la boca de Zoro. Extendiendo la mano para limpiar la sangre restante en la comisura de su boca, Zoro se puso de pie lentamente, mirando a Quince a la distancia con un ojo. En ese momento un fuerte sentimiento de frustración surgió de su corazón. Como un hombre que aspira a superar a Aukeye y convertirse en el espadachín número uno del mundo, en el momento de la pelea. Entonces Quince cortó dos sables que eran más importantes que la vida. Esto es sin duda una gran humillación para un espadachín. Zoro abrió los brazos, abrió las palmas de las manos y agarró el gran cuchillo afilado e incrustado en el suelo a su lado. Utilizó los brazos para sacarlo y se oyó un choque metálico. Rey del infierno estilo de tres espadachines corte fantasma del purgatorio. Con un grito bajo, el cuerpo de Zoro se tensó, y de repente un impulso salió de su cuerpo, y olas de aire se precipitaron hacia adelante, barriendo en todas direcciones. Bajo esta poderosa fluctuación del aura, se puede ver una onda de aire invisible extendiéndose hacia afuera incluso en la cúpula del cráneo. El siguiente momento. La figura de Zoro explotó y desapareció inmediatamente, y donde Zoro había pisado, apareció un gran cráter, con grietas similares a telarañas que se extendían alrededor. Como una lanza que atravesó el aire, se disparó hacia Quince. Sin embargo, Quince parecía haber visto a través de los movimientos de Zoro hace mucho tiempo y corrió hacia él a una velocidad más rápida mientras pasaba. Sus piernas pisaban constantemente el suelo, como si estuviera pisando ruedas calientes. Las piernas de Quince apenas se podían ver, sólo se podía ver la imagen residual. Acompañado de rugidos uno tras otro, toda la isla fantasma tembló levemente mientras los pies de Quince corrían. Próximo momento. Quince golpeó el suelo con los dedos de los pies y una energía violenta se liberó de ellos. Su cuerpo era como un meteorito que atravesaba el cielo nocturno y golpeó directamente a Zoro, que pasaba por el aire. Quince levantó una mano, ignorando todos los obstáculos, y agarró con vida las tres espadas espada. Apretó la cara de Zoro con la palma de la mano, y luego su cuerpo cayó de repente al suelo. Auge. Se escuchó un gran ruido y Quince empujó directamente a Zoro al suelo. Bajo el enorme impacto, las piernas de Zoro se levantaron hacia arriba, y sólo se vio el cuerpo debajo de su cuello tendido en el suelo. Fuertes vientos azotaron la cúpula del cráneo, levantando el polvo del suelo hacia el cielo. En ese momento, Luffy al otro lado estaba apretando los dientes y su túnica negra estaba haciendo un sonido. En un instante, una fuerza dominante más poderosa se apoderó del lugar. Al ver a Zoro siendo golpeado por Quince, el capitán de los piratas del sombrero de paja se enojó en ese momento. Cuarta marcha. Al levantar el brazo, unas ondas de aire de color morado y negro lo rodearon. Luffy rugió y lo mordió. Entonces sopló con fuerza y su delgado cuerpo de repente se hinchó varias veces, sus músculos se anudaron y un poder explosivo apareció en la superficie de su cuerpo. En un instante, una energía dominante de color rojo cereza se extendió de repente, una energía poderosa estalló y el polvo del suelo se extendió por todas partes. El suelo se sentía como si hubiera sido pisoteado por las plantas de pies gigantes. Zumbido. Luffy fue visto en la ola de aire de color rojo cereza, su figura se detuvo y de repente salió disparado, como un rayo rojo corriendo por el aire. En el proceso de volar, el cuerpo violento experimentó cambios asombrosos, una sombra de ojos negra apareció en los ojos y las extremidades originalmente de bronce se llenaron instantáneamente con el color dominante del arma de Ewing. Ondas de aire blanco estallaron en su cuerpo, convirtiéndose en dos corrientes de vapor blanco que rodearon su cuello y sus axilas. Hombre elástico. Luffy rugió de nuevo, saliendo de una ola de aire en el aire y corriendo hacia quince. Al mismo tiempo, Kiden el costado también comenzó a moverse, el espíritu de lucha surgió en sus ojos y sus rasgos faciales originalmente feroces se volvieron aún más parecidos a los de un demonio en este momento. En un instante, un impulso majestuoso surgió de su cuerpo y continuó rodando alto hacia el cielo. Las ondas de aire se precipitaron alrededor, exudando una extraña luz púrpura bajo el reflejo de la luz de la luna. Butch butch. Alrededor de la cúpula del cráneo, los fragmentos de metal que cayeron al suelo después de la pelea temblaron levemente, como si estuvieran siendo arrastrados por fuerzas invisibles. A medida que la frecuencia de vibración se hizo cada vez más alta, estos fragmentos de metal pronto se separaron de la gravedad y volaron alto hacia el cielo. La luz violeta en el cielo gira ligeramente, absorbiendo todos los restos metálicos que han caído del suelo. En unas cuantas respiraciones, todos los objetos metálicos de este mundo aparecieron en el cielo. Cixici. Bajo la influencia de las ondas de aire purpúreas, estos metales continuaron girando cada vez más rápido, y relámpagos purpúreos los atravesaban de vez en cuando, produciendo sonidos chisporroteantes. Próximo momento. Kidd gritó enojado, estiró sus brazos hacia los fragmentos de metal giratorios y luego se balanceó hacia adelante con todas sus fuerzas, la túnica roja de su cuerpo tembló bajo la fuerza. Y esos metales suspendidos en el aire fueron impulsados por el poder, y su velocidad de rotación se aceleró, llegando al extremo en un abrir y cerrar de ojos. Y diferentes metales cambian sus formas bajo la atracción de un poder misterioso durante el proceso de selección. Pronto varios metales se fusionaron y, en unas cuantas respiraciones, una enorme mano mecánica apareció en el aire. Además, los metales restantes todavía se estaban juntando en el aire, un poder violento se extendió por la audiencia y continuaron apareciendo relámpagos violetas y sonidos esteampunk. Demonio magnético. Con un rugido, Kidd estampó sus pies en el suelo, su esbelto cuerpo se levantó del suelo y en un abrir y cerrar de ojos estaba en la ola de aire metálico. Dos brazos mecánicos de color metálico brillante fueron atraídos por magnetismo y se conectaron a los brazos de Kidd, y había dos brazos mecánicos más grandes en el exterior. Debajo del cuerpo de Kidd hay un soporte de metal en forma de calavera blanca. Atraído por el rayo magnético púrpura, se formó un demonio mecánico horrible y aterrador. Por otro lado, Lugo también se movió en ese momento. Sujeta el sable sobre tu hombro con tu mano derecha y abre la palma de tu mano izquierda ligeramente hacia adelante con los dedos hacia abajo. Habitación. Cuando terminó de hablar, apareció en la punta de los dedos de su palma una cúpula redonda y transparente, que parecía colorida bajo la luz de la luna. Luego, la cubierta de bola circular se extendió desde las puntas de los dedos, con Lugo como centro, formando una cubierta de luz transparente que estaba boca abajo en el suelo. Batuta. Cuando sonó una voz, la muñeca de Lugo en el aire giró ligeramente y luego señaló ligeramente hacia arriba. En la zona cubierta por la máscara transparente, el suelo se desprende directamente de la gravedad y se eleva en el aire. Y se dividió en varios conos de tierra gigantes en el aire. El cuerpo que transportaba a Lugo se acercó a Quince. En un instante, los piratas de las tres generaciones extremadamente malvadas mostraron sus poderes mágicos y atacaron a Quince desde un flanco. Mamá, mamá. En una escena tan animada, déjame mostrarle algo de color a estos pequeños demonios. El cuerpo regordete de la tía golpeaba a Prometeo, con una sonrisa loca en su rostro. La tía siempre había querido matarlos aquí después de que estos mocosos la echaran de la isla hace un momento, pero ahora los vio atacando a Quince. No me quedaré sentado mirando el espectáculo. Zeus. Esta es tu oportunidad de enmendar el daño. Sí mamá. Cuando Zeus escuchó las palabras de su madre, la expresión de su rostro instantáneamente se volvió solemne, y estaba a punto de volar hacia el cielo o al momento siguiente. Sin embargo, en ese momento, Kaido detuvo repentinamente la acción de la gran mamá. Liblin. Retrocede. El Capitán Quince dijo que él se ocupará de este asunto, lo que significa que no quiere que nadie más interfiera. De lo contrario, podría resultar contraproducente. Kaido miró el movimiento en el campo, recordó lo que dijo Quince antes y dijo con voz profunda. Aunque ahora Kaido no entiende por qué Quince vino aquí en persona y tomó medidas contra estos mocosos en persona, y parecía que era misericordioso en cada movimiento. Pero ha seguido a Quince durante muchos años y conoce el carácter del Capitán. Mientras no indique claramente que necesita que entren otras personas, no quiere que nadie perturbe sus acciones. Después de escuchar las palabras de Kaido, la expresión loca de Big Mon se disipó mucho y al mismo tiempo extendió la mano para llamar a Zeus desde lo alto del cielo. En este mundo, ella no prestará atención a nadie y podrá hacer lo que quiera, porque es la tía de los cuatro emperadores que ha ocupado el mar durante décadas. Pero Quince era diferente. Ya sea por su fuerza o por otros aspectos, se podría decir que él era quien podía aplastarla. Es más, acaba de salvarle la vida. Mamá, mamá. La tía no sintió nada malo en absoluto por las palabras de Kaido, ella todavía bailaba y gritaba emocionada. Al mismo tiempo, en el campo de batalla de Skulletome. Los tres piratas, Luffy, Kid y Lu, se precipitaron hacia Quince. En ese momento, no retuvieron ninguna fuerza y utilizaron todas sus cartas más fuertes. Porque sabían que la persona del lado opuesto era mucho más aterradora que Kaido de los cuatro emperadores. Era una persona que había sido invencible desde los días de Rox. Eso es genial. Dijo Quince con calma mientras miraba a los tres piratas supernovatos que lo atacaban rápidamente. Las palabras cayeron. La túnica que cubría su cuerpo comenzó a levantarse sin que se produjera ningún viento y un aura poderosa se extendió instantáneamente por todo el lugar. Bajo la influencia de esta aura, la tierra y las rocas se agrietaron directamente. Las ondas de aire rojas y negras se condensaron en sustancia, cortando directamente las cosas a su alrededor, provocando que el polvo se elevara y llenara las áreas circundantes. Las ondas de aire seguían precipitándose hacia los alrededores, como si la noche estuviera colgando hacia abajo. Pistola de goma del Rey Mono. Los tres superpiratas novatos pasaron por tres rayos de luz diferentes en el aire, y Luffy, el del medio, rugió enojado. Las palabras cayeron. Su cuerpo parecía estar equipado con un lanzacohetes. Su figura en el aire comprimía continuamente el aire, formando una ola de llamas rojas ardientes detrás de él, apoyándose en esta fuerza de impacto. La velocidad de Luffy en el aire aumentó rápidamente, y cada vez que las llamas eran rociadas, la velocidad aumentaba en un nivel. En un instante, los otros dos piratas quedaron atrás. Al mismo tiempo, el brazo rojo cereza fue impulsado por el poder y el puño de hierro se encogió hacia atrás. Un martillo de guerra circular se formó en el medio del brazo y un poder violento fluyó desde las extremidades hacia el brazo. Al momento siguiente, el enorme puño de hierro se estrelló contra Quince. Al ver esto, los ojos de Quince se entrecerraron levemente y lentamente levantó el brazo. Luego, golpea lentamente hacia adelante. Auge. Se escuchó un ruido fuerte e impactante, y el movimiento de Luffy que transportaba energía violenta golpeó directamente el puño de Quince. En un instante, una energía majestuosa estalló entre sus puños y círculos de ondas de aire se extendieron en todas direcciones. Como si hubiera golpeado directamente el objeto más duro del mundo, Luffy sintió que sus puños estaban entumecidos y temblaban ligeramente, y su cuerpo fue infundido directamente con esta poderosa fuerza y salió disparado. Puede parecer un golpe normal y lento, pero la energía que genera es enorme. Sombrero de paja. Aún estás demasiado débil. Es mejor mirarme. Veamos si tu cuerpo es más duro o mi demonio mecánico es más duro. Kidd conducía el Magnet Demon y se movía rápidamente por el suelo. Al ver a Luffy siendo derribado por el golpe de Quince, no sólo no entró en pánico en absoluto, sino que en realidad se burló de Luffy por ser tan débil porque ni siquiera pudo bloquear el golpe de Quince. Próximo momento. El impulso del niño aumentó de repente y aparecieron arcos magnéticos morados en el cuerpo del diablo, que eran más densos y exagerados que antes. En un abrir y cerrar de ojos, el demonio magnético se precipitó frente a Quince. Bajo la influencia de la habilidad de la fruta del diablo, el brazo mecánico del demonio se abrió en un ángulo increíble y un arco eléctrico púrpura apareció locamente entre los torques. Déjame ver mi poder. Tornillo de banco magnético. Las palabras cayeron. El brazo mecánico gigante del demonio magnético, bajo el control de la habilidad de la fruta, originalmente abrió sus dos brazos y abofeteó con fuerza a Quince. La velocidad era tan rápida que sólo se podía ver una fugaz imagen residual en el aire. Sin embargo, Quince no tenía intención de evadir esto. En un instante, el brazo mecánico golpeó a Quince en el medio del tornillo de banco y arcos magnéticos destellaron entre las palmas. Dispara el tiro. El niño mostró un dejo de emoción en su rostro y pensó para sí mismo. Originalmente pensó que con la velocidad de Quince, escaparía directamente, pero no esperaba que Quince estuviera tan seguro de que elegiría directamente resistir su tornillo de banco con su propio cuerpo. Sin embargo, al segundo siguiente, la emoción en el rostro de Quince desapareció y se transformó en una mirada de sorpresa. Quince lo miraba fríamente entre los dos enormes brazos mecánicos. De repente, Kit sintió como si un verdadero monstruo lo estuviera atacando y su rostro se volvió frío. Próximo momento. Quince, que estaba sujeto por el brazo mecánico, tembló levemente. Choque la la la, los fragmentos de metal de los dos brazos cayeron como lluvia. En un abrir y cerrar de ojos, los dos brazos se convirtieron en una pila de chatarra, apilada en el suelo, y se transformaron en dos montones de colinas de metal. Niño, todavía estás hablando de luz y sombrero de paja. Déjame compensarte. En ese momento, Lu voló sobre Quince, con un enorme cono de tierra en sus pies. Los otros conos de tierra gigantes estaban constantemente dando vueltas y girando en el cielo, rodeando a Lugo, como electricidad electrificada, alcanzando velocidades extremadamente rápidas. Batuta. Lugo abrió la mano y señaló ligeramente hacia la posición inferior. Esos conos de tierra que giraban rápidamente estaban guiados por la habilidad de la fruta de Lugo. Golpeó a Quince imparcialmente. Ondas de aire invisibles continuaron extendiéndose a su alrededor, y un poder aterrador apareció en el frente del cono de suelo. Odioso. Kit rugió enojado cuando vio a Lugo tomar acción y ordenar a los terrones gigantes de tierra que cayeran. Al momento siguiente, la habilidad se activó, dirigiendo al demonio magnético con dos brazos rotos a volar en la distancia. Y justo entonces. El cono de tierra ya había golpeado a Quince, quien estaba inmóvil en el lugar. Auge. Un sonido enorme vino desde abajo, y esos conos de suelo que giraban a alta velocidad explotaron directamente con energía violenta. El humo y el polvo llenaron el aire, los escombros volaron por el aire y una onda de aire circular se extendió desde la explosión de tierra y rocas. Como una capa de ondas que se extienden sobre el agua. Bastardo, también quieres matarme. Maldijo enojado el niño, que ya había escapado de la zona segura, con una mirada de queja en su rostro. En ese momento, Luffy también se acercó, golpeando constantemente junto a Kid y Lau. Esta es la operación especial de Lastiman, la forma de Luffy de cuarta marcha. Los tres miraron a Quince en medio del humo y el ruido, y una mala premonición surgió en los corazones de todos. Después de que el humo y el polvo se disiparon, Quince permaneció de pie en un enorme pozo, con las manos cruzadas frente a su pecho, mirando en silencio a las tres personas reunidas. Aparte de algo de polvo, no había otros daños en la carrocería. Por supuesto que es Quince. Un ataque a T nivel es completamente inútil. Los rostros de las tres personas cambiaron. Comprendieron que este oponente no podía ser derrotado tan fácilmente, pero cuando vieron que incluso después de usar sus habilidades especiales, todavía no tenían ningún efecto. Todavía me siento un poco decepcionado. Ya te he dado una oportunidad. Esto puede considerarse un regalo de bienvenida de mi parte, un hombre mayor, para ustedes como recién casados. Quince mostró una sonrisa, miró a los tres y dijo a la ligera. Mientras hablaba, extendió la mano y acarició el polvo que caía sobre sus hombros. Próximo momento. Vi los pasos de Quince en el suelo e instantáneamente, una energía majestuosa brotó de su cuerpo. El hoyo bajo sus pies se hizo más grande al instante y apareció un hoyo gigante que era decenas de veces más grande que antes. Las grietas se extendieron en todas direcciones, extendiéndose en un radio de decenas de metros como radiación. En las casas de abajo se puede sentir la enorme capa de gris que cae constantemente desde arriba. La figura de Quince se convirtió en un rayo de luz y voló hacia aquí de entre los tres. ¡Ups! El niño no pudo evitar gritar en secreto, Quince corría hacia él como una asombrosa bala de cañón. Al momento siguiente, el aura de su cuerpo explotó de repente y la energía magnética apareció de repente. Pero pronto descubrió que no tenía tiempo para recoger el metal del suelo porque la velocidad de Quince era demasiado rápida. ¡Mira! El niño gritó y chilló hacia Lu, que se había retirado a decenas de metros de distancia. ¡Matadero! Un grito suave sonó en la distancia, y en el momento en que Quince tomó acción, una máscara de luz transparente circular rodeó el área. Momento. El cuerpo del niño desapareció repentinamente en el lugar y fue reemplazado detrás de Quince. En ese momento, las ondas de aire en el cuerpo de Quince continuaron extendiéndose hacia afuera. Los fragmentos de metal, apilados en dos pequeñas colinas en el suelo, vibraron bajo esta fuerza y volaron por el aire sin gravedad. En el rayo magnético púrpura, cambió rápidamente su forma y formó un enorme brazo mecánico en un abrir y cerrar de ojos. De los brazos colgaban afiladas espinas de metal que, bajo la luz de la luna, brillaban con una luz blanca y parecían extremadamente afiladas. ¿Desplazamiento espacial? Está demasiado tierno todavía. Quince miró a Quince, quien de repente desapareció frente a él y murmuró algo. Este tipo de habilidad espacial le recordó a los cinco ancianos que tenían la fruta espacial hace dos años. Comparada con ella, la habilidad de Ludo realmente no era lo suficientemente buena. No sólo tiene limitaciones en el alcance espacial, sino que el tiempo de giro hacia adelante es demasiado largo. El siguiente momento. El cuerpo de Quince volando rápidamente en el aire cambió directamente de dirección y una ola de aire explotó rápidamente bajo sus pies, dirigiéndose hacia la posición de Ludo. Quince, tu oponente soy yo. Luffy gritó en ese momento. El aura en su cuerpo llegó al extremo, y su cuerpo que parecía un maníaco muscular estalló en llamas en el aire. Arma de goma del gran rey simio. Con un grito bajo, los brazos de Luffy se armaron con un aura más agresiva y espesa, y sus extremidades de color rojo cereza latían constantemente en el aire. Un poder violento se elevó por encima, transportando ondas de aire ilimitadas y golpeando a Quince. Auge. Se escuchó un ruido fuerte, un viento fuerte invisible sopló, las nupes se sacudieron y un círculo de energía roja se extendió alrededor. Como una bomba gigante detonada, empujó todo hacia el otro lado. Todo lo que estuviera en la cúpula de la calavera se convertiría en polvo en el momento en que tocara esta energía roja. En el aire, Quince agarró el puñetazo cargado de Luffy con una mano, su expresión era tranquila y sólo el fuerte viento soplaba en las esquinas de la ropa de Quince. Atrapar a Luffy es como atrapar una hormiga débil. Próximo momento. Quince movió levemente una mano, luego giró su cintura y arrojó a Luffy directamente. Como si fuera una bala de cañón disparada, Luffy dibujó un camino rojo en el aire y desapareció en la oscuridad. Imán reflexión. En ese momento, el niño reorganizado en metal salió disparado desde lejos, atravesando un rayo magnético púrpura en el aire. Con un rugido, el enorme brazo mecánico se separó de su cuerpo en el aire y se estrelló contra Quince como una bala de cañón gigante. Auge. Cuando su brazo estaba a punto de golpear a Quince, Quince movió su brazo ligeramente y una ola de aire blanca salió repentinamente del brazo de Quince. En ese momento, el aire comprimido produjo un violento sonido de explosión y una energía aterradora se extendió hacia adelante. Y antes de que el brazo mecánico, que era tan grande como un barco, entrara en contacto con el cuerpo de Quince, fue arrastrado por esas ondas de aire blancas. Algunos pequeños trozos de hierro aparecieron en el aire, flotando en el aire. En ese momento, la figura de Quince llegó al lado de Quince y apuntó con su brazo a Quince. Dado choque magnético. Las palabras cayeron. Esos fragmentos de metal que flotaban en el aire, atraídos por una fuerza misteriosa, parecieron cobrar vida y siguieron atacando a Quince. Frente a los fragmentos de metal que atacaban a gran velocidad, Quince sonrió levemente, su cuerpo se sacudió levemente y una uralavanda emanó de su cuerpo. Al mismo tiempo, Quince salió de una ola de aire en el aire e instantáneamente llegó al lado de Quince, lo levantó y lo bloqueó frente a él. Los fragmentos de metal, como si vieran comida deliciosa, siguieron atacando a Quince. En cuestión de unas cuantas respiraciones, Quince quedó envuelto directamente en un hombre de hierro, y en el esqueleto mecánico debajo de él. Bajo el corte extremadamente rápido del metal, este se convirtió en un montón de hierro podrido. Quince movió ligeramente su muñeca y arrojó a Quince. Y además añadió una patada amorosa propia, pateando a Quince en el trasero. Al momento siguiente, Quince trazó un arco en el aire y entró en contacto directo con el suelo. Puso sus manos en el suelo y vomitó sangre mientras estaba medio vivo. Aunque el golpe de Quince en ese momento no usó mucha fuerza, ya estaba haciendo todo lo posible para controlar su fuerza. Pero aún así era demasiado para que Quince lo pudiera soportar. Habitación matadero. Lu, que pudo ganar algo de tiempo en manos de Quince bajo el ataque de Luffy, gritó. En un instante, Luau se convirtió en una fuerte luz blanca, atravesó un camino blanco en el aire y apareció junto a Quince en un abrir y cerrar de ojos. Bisturi. Lu, que apareció frente a Quince, desapareció nuevamente y se convirtió en un rayo amarillo y apareció detrás de Ludomu. En su mano sostenía una espada condensada a partir de un rayo amarillo. Cicicici. Un rayo estalló en el bisturí amarillo, chisporroteando en el aire, y fue extremadamente agudo. A ver si tu cuerpo puede resistir el acilado bisturí. La voz cayó. Luau sostuvo con fuerza el brazo de Lydning y apuñaló a Quince en la espalda. Vacío. ¿Cómo podría ser? El bisturí de Ludo penetró la columna vertebral de Quince frente a él, pero Luau descubrió que no sentía ninguna resistencia en la punta del cuchillo en su palma. Era obvio que el Quince frente a él era una imagen residual y no una persona real en absoluto. Justo cuando Luau estaba a punto de dejar ir su sensación de poder dominante. El siguiente momento. Luau sintió que había un aura aterradora encerrándolo detrás de su espalda. De repente, un escalofrío le recorrió las plantas de los pies y se dirigió directamente a Tian Lingai. Sin dudarlo, el primer pensamiento de Luau fue huir. Sin embargo, Quince detrás de él ya se había movido, sosteniendo el bisturí amarillo de Luau con su brazo, sujetando la muñeca de Luau y luego la giró hacia abajo. Una fuerza sólida como una roca salió del brazo de Quince. No importaba cuánto luchara Luau, no podía escapar de la garra alta enorme fuerza. P.F.F.T. tilde se escuchó un sonido de carne cortante, y el bisturí sostenido por el propio Luau se clavó directamente en su hombro, y de repente la sangre brotó de la herida. Entonces Quince arrojó a Ludo como si fuera un saco de arena. Mamá, mamá. Estos mocosos realmente no pueden evitar vencerlos. Aún no he terminado de mirarlos, pero todos fueron golpeados hasta el suelo. La tía se paró sobre Prometeo, miró al pirata novato que fue eliminado instantáneamente y dijo en voz alta. Junto a ella, la nube negra sobre la que se encontraba Zeus estaba suspendida, y como Prometeo, una sonrisa siniestra apareció en su expresión humana. Kaido. ¿Por qué Quince vino aquí en persona por un pez tan basura? Big Mon preguntó mirando a Kaido a su lado. Al oír esto, Kaido sostuvo la maza en una mano y miró hacia la oscuridad con ambos ojos. El capitán debe tener su plan. Todo esto está reservado para esos pequeños demonios que no conocen las alturas del cielo. El agua de las cuatro áreas marinas del sudeste, noroeste y noroeste combinadas ha sido liberada. Kaido sostiene la maza a su lado Kaidm. Incluso en estas pocas respiraciones, Quince golpeó directamente a estos mocosos y los tiró al suelo. Pero sabía que con la fuerza de Quince, si realmente no mostraba piedad, en sólo un momento, estos piratas supernovatos ni siquiera tendrían la oportunidad de hacer un movimiento. En un instante, se convertirán en varios cadáveres fríos. El chico más tenaz se levantó. En la oscuridad donde Kaido estaba mirando, Luffy sombrero de paja salió lentamente. El hombre elástico en cuarta marcha fue desanimado directamente por Quince hace un momento y regresó a su apariencia original. Luffy salió de la oscuridad y salió a la luz de la luna. Miró a sus compañeros que habían sido golpeados en el suelo, y su rostro bajo el sombrero de paja estaba lleno de tristeza. El siguiente momento. El aura de Luffy explotó de repente y una ola de energía de color púrpura y negro barrió todo el lugar al instante. El poder dominante del conquistador se extendió de repente a todas las direcciones. Momento. La fuerza dominante que sólo puede ser poseída por un millón de personas llena la cúpula del cráneo. Ya sea aquí, Zoro, Lau, Kira, Big Mom y Kaido. Todos sintieron una presión invisible apareciendo en esa zona. Chico del sombrero de paja, estás enojado. Dijo Big Mom, mirando a Luffy. Pero no es demasiado sorprendente, después de todo, ella también tiene este tipo de poder dominante, incluso más fuerte que Luffy. Kaido miró a Luffy con un dejo de admiración en sus ojos. Los poseedores del poder dominante de Conqueror son todos figuras influyentes en este mundo. Se puede decir que este es un pase para las personas más fuertes del mundo. Una persona fuerte puede tener el espíritu dominante de un conquistador, pero una persona con el espíritu dominante de un conquistador definitivamente será una persona fuerte. El conquistador es tan dominante. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que lo usé. Kince miró al chico del sombrero de paja frente a él, con su poder dominante invisible, y no pudo evitar murmurar. Aquí del conquistador, este tipo de poder, no lo había usado durante mucho tiempo, ni siquiera durante la guerra en la cima. Esto es aún más cierto en el caso del dominio del color armado. Porque para el actual Kince, se puede decir que el poder dominante armado no tiene absolutamente ningún efecto en su mejora. Esta vez te mostraré lo que es el verdadero dominio. Kince dijo a la ligera. Las palabras cayeron. Los ojos de Kince se entrecerraron levemente. Un aura extremadamente dominante brotó de su cuerpo. A diferencia del Aki del conquistador rojo y negro de Luffy, el Aki producido por Kince era de un color invisible y transparente. En un instante, esta fuerza dominante invisible se extendió directamente hacia los alrededores. La tierra se derrumbó bajo esta fuerza dominante, las piedras volaron por el aire, el polvo se elevó y el humo llenó el aire. Al momento siguiente, la energía dominante en Kince se condensó y se formó rápidamente, convirtiéndose en una ola de aire invisible que se disparó directamente hacia el cielo, dispersando todas las nubes en el cielo. Y el poder dominante de este conquistador no se detuvo, y la velocidad de propagación continuó acelerándose. En unas pocas respiraciones, toda la isla fantasma fue envuelta en el poder dominante de este poderoso conquistador. Debajo de la cima de la isla fantasma, los combatientes de arriba se desmayaron en el momento en que entraron en contacto con esta fuerza dominante, sus ojos se volvieron blancos y cayeron directamente al suelo, echando espuma por la boca. En esta isla sólo unas pocas personas conservan aún la conciencia lúcida, pero casi todos caminan con fuerza, con el sudor goteando por sus caras. Sanji, Nami, Usopp, Frankie, Robin, excepto Chopper que estaba tirado en el suelo echando espuma por la boca. Yamato, los tres desastres y los poderosos hombres de los piratas de las bestias se veían extremadamente feos al mirar hacia la ubicación de la cúpula del cráneo. La serpiente Kurozumi abrió su enorme boca y sus dos caninos superiores, que eran más largos que los otros dientes, quedaron expuestos en el aire. Se veía extremadamente fea y su rostro estaba lleno de horror. Mientras tanto, dentro de una casa. Hace un segundo, varias personas con máscaras bebían vino frente a ellos. Eran el CP0 del Departamento de Gobierno Mundial. Pero ahora sus expresiones cambiaron de repente, las manos que sostenían las copas de vino temblaban, el vino se derramaba constantemente y sus cuerpos temblaban levemente. Incluso oculto bajo las máscaras, todavía se puede sentir lo pálidos que están sus rostros en este momento. Sus ojos estaban llenos de miedo. Esto es, el Aki del Conquistador. ¿Kaido está enojado? Uno de los miembros del CP0 que llevaba una máscara con forma de girasol dijo con severidad. Incluso su voz temblaba, resistiendo la fuerza dominante de este poderoso Conquistador. Sí, el Conquistador es dominante y muy poderoso. Puede transmitirse desde la cima de la Isla Fantasma hasta aquí, y también puede tener una presión tan grande. Nunca lo había visto antes. Aunque Kaido es uno de los cuatro emperadores, su poder dominante nunca ha alcanzado este nivel. Frente a él, otro hombre que llevaba una máscara de payaso dijo. La voz estaba llena de certeza, sin rastro de vacilación. Como el principal departamento de inteligencia del gobierno mundial, tiene una comprensión muy clara de la fuerza de todas las personas poderosas del mundo. Esta es la cualidad más básica como miembro de CP0. Este tipo de dominio del Conquistador es algo que ni siquiera los pelirrojos pueden lograr. ¿Quién es la persona que está ahí arriba ahora? El rostro bajo la máscara del último miembro del CP0 estaba lleno de conmoción y murmuró. En este mundo, el máximo exponente reconocido de los usuarios de aquí es el pelirrojo de los cuatro emperadores. Su aquí del Conquistador puede causar daño directo a las cosas. Podría ser, casi al mismo tiempo, los tres pensaron de repente en alguien. Una cifra que hace temblar a los gobiernos del mundo. Si es esa persona entonces todo es posible. Pensando en esto, los tres se miraron y las pupilas bajo sus máscaras de repente se encogieron. Rápido, necesito confirmarlo. En este asunto no hay lugar para la despreocupación. Si realmente es esa persona, evacuen la isla fantasma inmediatamente e informen al gobierno mundial. Asegúrate de permanecer oculto. Las palabras cayeron. Los tres aplastaron las copas en sus manos y levantaron su aura ferozmente, resistiendo la fuerza dominante del Conquistador que era como una fuerza de 10.000 libras. Entonces su cuerpo se movió y se dirigió hacia la cúpula del cráneo. En este momento, en la cima de la isla fantasma. La energía dominante del Conquistador de 15, que destruyó el mundo entero, todavía está furiosa en este espacio. En comparación con los que estaban debajo de la cúpula del cráneo, los nuevos piratas que estaban arriba estaban bajo mayor presión. Es tan, tan dominante que siento como si me fueran a aplastar la columna. El niño puso las manos en el suelo, sus brazos temblaban violentamente y los rasgos faciales de su rostro estaban distorsionados. El suelo bajo sus pies se había agrietado y la tierra volaba por todas partes, como si hubiera sido aplastada por una fuerza enorme. El sudor mezclado con sangre continuó goteando por las mejillas diabólicas de Kid, juntándose en un charco de sangre. No muy lejos de él, las otras tres personas no parecían más relajadas de lo que él pensaba. Todos apretaban los dientes y luchaban por aguantar, sus rostros estaban extremadamente pálidos e incluso tenían diferentes heridas en sus cuerpos. Este es el daño sustancial causado por la energía dominante del conquistador de King C. Parecía que si King C usaba más fuerza, no podrían aguantar más y se desmayarían. ¿Es este el espíritu dominante de King C? Este daño tan importante es tan aterrador. Tienes que apoyarme hasta la muerte. Aquellos que están aturdidos por la fuerza dominante del conquistador solo son dignos de ser considerados débiles. Varias personas usaron toda su fuerza para luchar contra la actitud dominante de King C, y su espíritu inquebrantable los mantuvo despiertos por última vez. El aquí del conquistador de Luffy fue desviado directamente y desapareció tan pronto como King C lo lanzó. No hay dureza que pueda competir con King C. En ese momento, Luffy estaba en el suelo mirando a King C con los dientes apretados. Quería actuar, pero sus piernas parecían estar llenas de plomo y no podía levantarlas en absoluto. La actitud dominante del conquistador de King C, incluso el cabello rojo solo puede ser derrotado. Sin mencionar a estos nuevos piratas, incluso la tía, uno de los cuatro emperadores, está sintiendo la presión en este momento. Antes, solo sabía que el físico de King C era extremadamente poderoso e incomparable con cualquier otra persona en el mundo. Pero la última vez que King C experimentó el poder dominante del conquistador fue durante la batalla del Valle de los Dioses. En ese momento, se dio cuenta de que el poder dominante del conquistador de King C había alcanzado un nivel tan aterrador. Etilde, el capitán es el capitán. Kaido parecía orgulloso en ese momento y dijo con una rara arrogancia. En este momento, King C restringió su actitud dominante y la presión invisible en el espacio desapareció instantáneamente. Varios piratas supernovatos de repente se sintieron relajados, pero sin el apoyo de sus pensamientos, todos cayeron al suelo. Aunque no se desmayó, no quería moverse en absoluto. Su fuerza física se desplomó y todas sus fuerzas se agotaron por completo. Luffy no se acostó en ese momento, sino que se puso de pie vacilante y miró a King C con ojos firmes. Aunque le quedaba poca fuerza física, todavía quería enfrentarse a King C. Próximo momento. Luffy respiró profundamente, la mirada decadente de su rostro desapareció y el espíritu de lucha apareció en su rostro, como una llama ardiente. Cuarta marcha. Un rastro de calor salió de la comisura de la boca de Luffy, formando una ola blanca que flotó en el aire. El momento en que las palabras cayeron. El aura de Luffy se extendió de repente y su rostro se cubrió con un toque de locura. En un instante, entró en el estado de hombre elástico, sus ojos se abrieron ligeramente y estaba estirando su cuerpo. Y su corpulento cuerpo seguía rebotando en el suelo, produciendo ese sonido único. ¿Qué tipo más peligroso para su vida? King C miró a Luffy a la distancia, sus ojos brillaban con luz. Pistola de goma del rey mono. Junto con un rugido bajo, un sonido resonó en toda la cúpula del cráneo. Las palabras cayeron. Vi que toda la persona de Luffy se volvió diferente, y el aquí del conquistador que desapareció lo rodeó nuevamente. Y brillaba constantemente con una luz extraña, y los músculos de color rojo cereza de ambos brazos estaban cubiertos de ondas de aire rojas y negras. El aquí del conquistador que lo rodeaba ahora estaba todo unido a sus brazos. La dominante lanza del gran rey simio del conquistador posee un poder aterrador y una sensación de opresión. Próximo momento. De repente, Luffy bateó sus piernas hacia el suelo y de repente se escuchó un crujiente sonido de resorte. Y el cuerpo de Luffy, parecido a una torre de hierro, era como una bala de cañón roja, volando instantáneamente hacia King C. La velocidad era tan rápida que dejó explosiones sónicas blancas en el aire. Y durante este proceso, Luffy seguía rugiendo, y sus brazos que se convirtieron en formas de martillo todavía apretaban el aire. Impulsado por el aire, la velocidad de Luffy se hizo cada vez más rápida y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a King C. Cuando King C sintió la llegada de Luffy, su rostro permaneció extremadamente tranquilo. El siguiente momento. Vi los dedos de los pies de King C golpeando ligeramente el suelo y, de repente, se formó un enorme pozo bajo sus pies, mientras su figura parecía un arco iris. Volando por el aire. Inmediatamente después, los dedos de los pies de King C pisaron el aire de repente y el espacio quedó aplastado directamente. El aire que se había comprimido al extremo se derramó hacia abajo, penetrando directamente en el suelo y dejando una marca profunda. Y constantemente surgen chispas. Es como instalar un propulsor de cohete detrás de King C. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Luffy, abrió una mano y agarró el brazo de Luffy envuelto alrededor del aquí de Conquistador. Inmediatamente después, ambos chocaron. De repente, un sonido violento apareció en el aire, como si una bala de cañón hubiera sido detonada. King C agarró el brazo de Luffy y lo arrojó hacia abajo. Auge. Luffy era como una cometa con la cuerda rota en el aire. Sin ningún movimiento de resistencia, golpeó el suelo directamente e hizo un ruido fuerte. La tierra y las rocas se derrumbaron. Con una fuerza tan aterradora, la tierra y las rocas volaron instantáneamente. El humo y el polvo llenaron los alrededores, cubriendo el cielo y el sol. Toda la cúpula del cráneo se sacudió violentamente bajo este violento impacto. Capitán. Zoro miró a Luffy, quien fue derribado directamente por King C, y no pudo evitar gritar, sus palabras estaban llenas de preocupación. No solo él, sino también Kid, Lul, Kira y otros. Están muy conscientes del estado actual de Luffy porque atacaron con Luffy. Sin embargo, ahora que todos estaban acostados, era difícil incluso ponerse de pie, pero Luffy todavía persistía en luchar en este momento. No había duda de que estaba agotando su vida para luchar contra King C. Bajo la cúpula del cráneo, la tripulación de los piratas del sombrero de paja, que estaban luchando contra los miembros de los piratas de la bestia, parecieron sentir que algo andaba mal con su capitán en ese momento. Todos ellos tenían lágrimas en sus caras inconscientemente. Todos no pudieron evitar mirar la cima de la isla fantasma, con preocupación en sus ojos. En ese momento, sobre la desordenada cúpula de una calavera, el viento y la arena que quedaban después de la guerra rodaban sin piedad por el suelo. Todo el polvo que llenaba el aire fue barrido y la visión regresó a King Ming. En ese momento, en el suelo roto, Luffy yacía allí, con piedras que se habían roto en pedazos debajo de él. No había brillo en sus ojos, su respiración era tan leve que no se podía ver y parecía estar completamente sin vida. Solo el viento frío sopla entre el cielo y la tierra. El chico del sombrero de paja, ¿está muerto? Los cuerpos de Luffy y el chico temblaban violentamente. Miraron a Luffy, que yacía inmóvil en el suelo, con incredulidad y con los ojos llenos de sorpresa. Capitán. Zoro miró fijamente el cuerpo de Luffy. Quería acercarse y recoger al capitán, pero no pudo hacer nada. Sin embargo, no creía que su capitán fuera derrotado de esa manera. A lo largo del camino, había visto que le sucedían demasiados milagros. En opinión de Zoro, el capitán siempre es un hombre digno de confianza. De repente, ahora mismo. En esta cúpula de calavera, dentro del cuerpo moribundo de Luffy, había un sonido que provenía de su cuerpo. ¡Bum! 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 El sonido resonó en toda esta isla fantasma y en el mundo entero. Sonaba como el latido de un corazón, pero más como el sonido sordo de un tambor que seguía latiendo. Sin embargo, aunque este sonido es extremadamente fuerte, no todos pueden oírlo. Como uno de los miembros de la tribu de pieles, Elephant Master es uno de ellos. Hace cientos de años, la tribu Fur y la tribu Kozuki tenían un nudo jurado. Los descendientes de las dos tribus juraron que, siempre que una de ellas estuviera en peligro, la otra haría todo lo posible por salvarla. Lo he oído. Murmuró en voz baja el dueño del elefante a lo lejos. Te extraño mucho, además de él, Quince, que estaba en la cancha, también escuchó esta voz. Por fin estamos despertando. Quince escuchó el sordo ritmo del tambor, sin ningún miedo en su rostro, pero con una leve sonrisa en su rostro. En cuanto a Luffy, Quince nunca pensó en matarlo desde el principio. Después de todo, él era el hijo de su propio dragón. Además, Quince también salvó a aquellos super recién llegados que fueron derribados durante la batalla. El objetivo es reclutarlos para su alianza. En ese momento, al escuchar el sonido proveniente del cuerpo de Luffy, Quince comprendió que era Luffy a punto de despertar a la quinta marcha. Al mismo tiempo. Tumbado en el suelo, los dedos de Luffy temblaron levemente, como en respuesta al sonido del tambor. Entonces apareció de repente una extraña sonrisa, resonando en toda la isla. Todos los piratas cercanos tenían expresiones de shock, siguiendo el sonido y mirando hacia la fuente. Era la risa de Luffy, y su cuerpo lleno de cicatrices ahora exudaba calor y se derretía gradualmente en un estado coloide entre líquido y sólido. Incluso se libera de la gravedad y flota hacia arriba. Junto con un estallido de risa de Nicanica, la conciencia de Luffy, que había quedado sumida en una oscuridad infinita, se despertó poco a poco bajo el maravilloso sonido de los tambores. Ha vuelto, todo ha vuelto. Al momento siguiente, en el corazón de Luffy, las llamadas emociones felices continuaron brotando de su corazón. Al igual que la luz negra destellando una tras otra, todo el cuerpo está lleno de poder. El poderoso conquistador arrasó una vez más, incluso más allá del alcance de Onigashima. Al instante una enorme presión cayó sobre las cabezas de todos. Bajo esta enorme presión, todavía persiste esa sensación familiar. En ese momento, los miembros de la tripulación y los amigos de Luffy dispersos por todo Onigashima sintieron esta poderosa aura. Todos también sintieron el repentino estallido de vitalidad de Luffy. Sanji, que se encontraba en la torre del cerebro izquierdo Yugu, de repente se despertó, miró hacia arriba con sorpresa y siguió gritando el nombre de Luffy. Él conocía muy bien esa aura vigorosa, venía de Luffy. Kid y Lu, que estaban en la cúpula del cráneo, también se sorprendieron y Leopard Goro gritó el nombre de Luffy. Por otro lado, cuando supieron que Luffy todavía estaba vivo, Shiaoyu y Nami, que ya habían estallado en lágrimas, lloraron de alegría y las lágrimas corrieron por sus rostros. En este momento, en la cima de la isla fantasma. Todo estaba tan tranquilo, como si la feroz batalla anterior no hubiera ocurrido aquí. Sólo la devastación en el suelo y las risas que resonaban constantemente en todo el mundo eran prueba de la batalla que se estaba librando. Todos se quedaron atónitos al escuchar la extraña risa. En ese momento, inconscientemente, tenían la misma emoción en sus corazones y no pudieron evitar querer reírse. La brisa sopló la arena amarilla por todas partes, recogiendo la arena fina y el polvo mezclado con ella. Bajo la luz de la luna, su humilde existencia estaba cubierta de un toque de plata cristalina. Próximo momento. Vi en el lugar más brillante, donde había luz de luna, a un hombre que con sus extremidades dobladas a voluntad golpeaba. Parece que podemos seguir luchando. El sonido de mi corazón suena interesante. Este es mi momento culminante. Esa es mi, quinta marcha. Desde la batalla, Luffy nunca se ha sentido tan poderoso como ahora. Él cree que mientras sea algo que quiera hacer ahora, definitivamente tendrá éxito. El siguiente momento. Luffy ejerció fuerza de repente, y la energía negra dominante se convirtió en truenos y relámpagos sustanciales, destrozando el techo. Al segundo siguiente, aquellos peces diversos que acababan de despertarse de la fuerza dominante del conquistador de 15 quedaron atónitos nuevamente. Todos ellos echaron espuma por la boca y cayeron al suelo. Junto a 15, Kaido miró hacia arriba inconscientemente. Lo que había en el techo más alto le hizo sentir el peligro en ese momento. En ese momento, el aquí del conquistador de Luffy era como un castigo divino, y los rayos negros seguían gritando y destrozando el edificio. De repente, una mano enorme sobresalió del agujero en la parte superior y agarró a 15 directamente. La palma era increíblemente grande, como una montaña, y se estrelló contra la posición de 15. C. Conlleva un poder aterrador y una impactante sensación de opresión. Antes de que 15 pudiera reaccionar, las pupilas de Kaido, no muy lejos, se estaban dilatando lentamente. Mirando esta escena con incredulidad, la que tenía la misma expresión que él era la tía de los cuatro emperadores al lado. No esperaban que Luffy, que estaba muriendo en ese momento, volviera a la vida en ese momento, incluso más fuerte que antes. Incluso ellos se sintieron horrorizados por esta impactante fuerza opresiva. Y justo cuando estaban en shock, la enorme palma llegó hacia 15. Y sostuvo a 15 en su mano. Jefe de equipo. Kaido vio a 15 siendo agarrado por Luffy y gritó preocupado. Pero pronto recuperó el sentido. Luffy es realmente muy fuerte ahora, más de un nivel más fuerte que antes. Pero si se compara con el Capitán 15, todavía no es suficiente. El hecho fue tal como lo esperaba, 15 era como una pequeña hormiga sostenida por la enorme palma de Luffy. Sin embargo, frente a un golpe tan pesado como una montaña, 15 todavía parecía tranquilo. Incluso ahora, para los extraños, 15 parece estar siendo manipulado por Luffy. Próximo momento. El aura de 15 explotó de repente y una sólida fuerza dominante impactó continuamente la palma de Luffy. Esa energía dominante se convirtió en truenos y relámpagos brillantes que perforaron el cuerpo de Luffy. Al mismo tiempo. 15 extendió sus manos. Una enorme fuerza se concentró en sus brazos y se dirigió hacia sus palmas, para luego pasar al enorme puño de Luffy. De repente. Luffy, que seguía riendo, sintió una fuerza abrumadora saliendo de su puño, como si estuviera tratando de abrirlo desde adentro y salir. El siguiente momento. Una sonrisa estalló en la esquina de la boca de Luffy nuevamente, cargó su brazo derecho y luego lo sacudió de repente. Quería atrapar a 15 directamente en su puño. Sin embargo, lo que ocurrió fue contraproducente, el enorme brazo de Luffy siguió ejerciendo fuerza, y al final tembló levemente. Pero todavía no podía sostener las manos abiertas de 15. Era como si lo que estaba en su palma en ese momento no fuera un ser humano, sino un dios de pie en el cielo y en la tierra. Parece que tu fuerza aún no es suficiente. Sombrero de copa. 15 levantó la vista y miró a Luffy por encima de él. La luz de la luna que venía del exterior cayó del cielo y se filtró en el espacio entre el enorme puño abierto. En este momento, desde la perspectiva de 15, pudo ver la apariencia de Luffy bajo su puño gigante. Vi que el cabello negro original de Luffy se volvió completamente blanco, como llamas ardientes, y su ropa también se volvió blanca. Coronas de vapor se envuelven alrededor de su cuello y axilas como una cuarta marcha, mientras sus cejas se curvan como las de Sanji y sus pupilas cambian. Cada rostro está lleno de infantilismo. Al momento siguiente, el cuerpo de 15 se sacudió y sus brazos de repente ejercieron fuerza. De repente, Luffy sintió una fuerza increíblemente poderosa actuando sobre su cuerpo en su puño. Sin detenerse, el puño con forma de montaña fue desviado directamente por 15. Sin embargo, esto no había terminado todavía. 15 sostuvo un dedo del puño gigante con una mano, luego ejerció fuerza sobre su brazo y tiró directamente a Luffy del cielo. Entonces sus brazos se movieron, provocando que Luffy girara de gran velocidad, golpeando constantemente el suelo. ¡Bum! 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 La Tierra tembló bajo los movimientos de 15, y el enorme brazo de Luffy fue arrojado al suelo, produciendo un sonido violento. La gente que estaba cerca quedó en shock al ver esta escena. Los globos oculares de su rostro volaron de sus órbitas, su boca se abrió de una manera increíble y ninguno de sus rasgos faciales quedó intacto. Desde que Luffy despertó la fruta, todas estas peleas y reacciones parecían haberse vuelto extrañas. Incluso las personas cercanas que no participaron en la batalla se estaban desarrollando en direcciones extrañas bajo su influencia. Esto era especialmente cierto en el caso de Luffy, la persona involucrada. La expresión exagerada en su rostro indicaba que estaba en problemas en ese momento, pero parecía extremadamente divertido. Es como un personaje salido de una caricatura. Sin embargo, ante un impacto tan violento, Luffy no sufrió muchos daños. Porque en el momento en que el suelo entró en contacto con el cuerpo de Luffy, agarró el suelo con su otro brazo, convirtiendo el suelo en goma en un instante. Bajo el impacto del cuerpo de Luffy, todo el suelo mostró una forma de onda única de salpicaduras de agua, como una enorme cama elástica, y la enorme fuerza elástica generada hizo rebotar a todos los que miraban la batalla. Al sentir los cambios en el entorno, el rostro de todos estaba en shock. Próximo momento. Cuando Kince vio esto, ejerció fuerza en sus brazos y una enorme fuerza estalló desde su cuerpo. La palma que sujetaba los dedos de Luffy de repente golpeó hacia adelante y surgió una fuerza enorme. Auge. Se escuchó un gran ruido y la cabeza de Luffy se estrelló directamente contra el techo de Onigashima, y su larga cabeza atravesó directamente el techo. La gran cabeza atravesó el techo, las cuencas de sus ojos y su lengua volaron juntas y su largo cuello se estiró. La gente que originalmente estaba peleando abajo escuchó el gran ruido que venía de arriba y todos movieron sus ojos hacia el techo. Sigue el sonido y mira. De repente, la misma expresión que Luffy apareció en todos los rostros. Esta escena fue realmente aterradora, incluso más aterradora que la cosa más aterradora del mundo. Los globos oculares volaron fuera de las órbitas, como tiras de caramelos confitados. Nami, Xiaojun, Chopper y los demás sintieron como si hubieran visto un fantasma. Luffy rápidamente retrajo su cuello y tiró hacia arriba con fuerza, pero como el agujero era demasiado pequeño, toda la carne de su cara quedó apretada. Inmediatamente, Luffy continuó ejerciendo fuerza y de repente dio un paso atrás. Se rompió. Se escuchó un sonido nítido y la cara de Luffy se estiró hasta una longitud extremadamente larga y luego rebotó directamente, golpeándose la cara. Es una bofetada en la cara. Al ver esta divertida escena, Kaido junto a 15 se quedó sin palabras por un momento. Se sentía como si estuviera viendo una caricatura, indescriptiblemente divertida. Sin embargo, lo que más le confundió y sorprendió fue la habilidad de la fruta de Luffy. La capacidad de engomar directamente las cosas que entran en contacto es posible después de que la fruta paramecía despierte. Pero este cuerpo transformado parece tener la habilidad que solo las frutas animales tienen. Kaido frunció el ceño, realmente no podía imaginarse cómo podrían ser esas frutas de Luffy. Él mismo es un usuario de fruta de tipo animal, y está muy seguro de que la capacidad de agrandar su cuerpo es una habilidad que solo tiene el tipo animal. Sin embargo, la fruta de paramecía tiene la capacidad de embotar otros alimentos. No solo Kaido, sino también Kit, Lu y otros que estaban viendo a Luffy en ese momento también quedaron atónitos. Este niño realmente se ha vuelto muy fuerte. ¡Qué chico con gran potencial! La tía miró el cuerpo completamente transformado de Luffy con ojos ardientes y dijo con incredulidad. El enorme puño de hace un momento fue suficiente para sorprenderlo, pero la capacidad de engomar el suelo de hace un momento fue suficiente. Pero la sorprendió aún más. 15. ¿Bajo qué circunstancias crees que tendrías tal habilidad? La tía se giró para mirar a 15, que no estaba lejos, y preguntó. Ella no sabía por qué, pero pensó que 15 debía saber algo. Tal vez sea porque lo que 15 ha hecho a lo largo de los años siempre ha sido muy tranquilizador. Después de escuchar la pregunta de la tía sobre 15, Kaido también miró. Al igual que la tía, él tampoco podía entender por qué una fruta podía tener dos atributos. Es la fruta Renren especie bestia fantasma forma Nika. El débil Kaidm de Ludomu. Aunque el tono era sencillo, tenía una indudable majestuosidad. Después de escuchar lo que dijo el Capitán 15, Kaido obviamente quedó atónito. No fue porque dudara de la autenticidad de lo que dijo 15, sino porque estaba sorprendido por la palabra Nika que dijo. La expresión de Big Mom es exactamente la misma que la de Kaido. Los dos ya no hablaron, sino que volvieron a mirar a Lucy en el campo. En ese momento, salía humo de su cabeza y su cuerpo estaba encorvado y temblando. El siguiente segundo. Las llamas en la cabeza de Lucy se apagaron de repente, y su cabello blanco volvió a volverse negro. Además, el cuerpo también envejece rápidamente, como el caucho dañado por el sol, perdiendo completamente su elasticidad y flácido. En un instante, Luffy pareció haber perdido todo su poder. Se convirtió en un anciano y cayó de rodillas. Esta escena repentina asustó a Kaido y gritó. ¿Quién eres? Incluso 15 estaba sacudiendo la cabeza levemente, pero su expresión no flutuaba mucho. En cuanto a las personas en el campamento de Luffy, cuando vieron a Luffy volverse así por alguna razón, sus pupilas se fusionaron, como si hubieran visto algo terrible. Sombrero de copa. Capitán. Kid, Lur, Zoro y Kira gritaron con voces urgentes. En ese momento, sintieron realmente su propia inutilidad. Todos eran piratas que habían luchado juntos hace un momento. Pero ahora Luffy está luchando desesperadamente, e incluso en este momento se ha convertido en un pequeño anciano debido al sobregiro de la vida. Pero fueron derrotados pronto y ni siquiera tuvieron fuerzas para actuar de nuevo. Esto es simplemente una vergüenza para ellos. Luffy en el campo no podía escuchar los gritos de sus compañeros en este momento, y no estaba de humor para prestar atención a los cambios en sus expresiones. Debido a que perdió el sonido del tambor de la liberación, perdió su espíritu de lucha, bajó la cabeza y habló abatido. Me voy a morir, es demasiado consumo. Después de escuchar las palabras de Luffy, Kaido dijo con calma. Ve en paz. Es increíble que puedas luchar hasta este momento. Este país recordará todo lo que hagas. Estas palabras son palabras del corazón de Kaido. En la batalla entre Luffy y el Capitán XV, la actuación de Luffy ya había ganado su respeto. Y en ese momento, Kaido no pudo evitar admirar a este joven. A una edad tan joven, ya tiene la fuerza para competir con los cuatro emperadores, y su potencial es indudablemente enorme. Sin embargo, al momento siguiente, la expresión de Kaido se congeló. ¿Quién quiere ese tipo de cosas? Después de la muerte, todos somos solo esqueletos. Mientras hablaba, Luffy también emitió un sonido de risa. Próximo momento. Luffy luchó por levantarse de nuevo y siguió murmurando los nombres de sus compañeros. Shiaorama, Yamato, Kinemon, Zoro, Sanji, Nami, Robin, Chopper, por eso sigue luchando. Con renovado espíritu de lucha, regresó a la quinta marcha. El cuerpo comenzó a ponerse blanco poco a poco, lo cual era señal de despertar. Vamos. Que suenen los tambores más fuerte. El sonido de tu corazón debería ser más fuerte. De repente apareció un rayo negro en el cielo y volvió a sonar el maravilloso sonido del tambor. Luffy saltó felizmente al aire, sus extremidades parecían correr en el aire y todo su cuerpo recuperó su vitalidad. En la expresión alegre de Luffy, también hacía sonidos juguetones de vez en cuando. Todos los presentes sintieron una pizca de felicidad en sus corazones en ese momento, viendo a Luffy despertar a gear 5 con ojos llameantes. ¿Qué chico tan inmune a la muerte? Kaido miró a Luffy sin comprender y murmuró en voz baja. Justo ahora pensé que Luffy había terminado con eso, pero en un abrir y cerrar de ojos, era completamente nuevo otra vez. Incluso él, un hombre con una vitalidad extremadamente poderosa y conocido como la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire, sintió el terror de la vitalidad de Luffy. Jefe de equipo. Kaido miró a 15 que estaba parado a un lado y no pudo evitar gritar. Ahora entiende lo que dijo el capitán antes. Incluso él no estaba seguro de poder derrotar los métodos que Luffy estaba mostrando ahora. Al escuchar esto, los delgados labios de 15 se abrieron ligeramente. Esta es la resiliencia de los niños del avión. Pero aún no es suficiente. Las palabras cayeron. 15 se encogió de hombros y apoyó los dedos de los pies en el suelo. Auge. Apareció un enorme agujero en el suelo y el techo fue derribado por una fuerza tan enorme. Los escombros se hicieron añicos y el polvo se esparció por todas partes. Los diversos peces que luchaban abajo se sobresaltaron ante esta escena repentina. Maldita sea. Este no es lugar para pelear. Otra cabeza grande y aterradora, y otro gran agujero que apareció de repente. Dicho esto, las personas de ambos lados que originalmente estaban peleando aquí en realidad decidieron dejar de pelear en un entendimiento tácito y se trasladaron a otras posiciones. En ese momento, arriba, 15 se había convertido en un rayo de luz que atravesó la noche y llegó hasta Luffy. El siguiente momento. Las piernas de Luffy fueron repentinamente cortadas en el aire, tan rápido que sólo se podían ver imágenes residuales, como un ventilador eléctrico que hubiera sido acelerado innumerables veces. Y bajo sus pies, continuaban apareciendo ondas de aire blancas bajo sus pisadas. Sus manos seguían tirando hacia adelante y sus pies pisaron el vacío y corrieron hacia adelante. Sin embargo, el cuerpo de 15 de repente se aceleró en el aire y un enorme boom sónico apareció debajo de sus pies. Auge. Con un impacto violento, 15 llegó frente a Luffy en un abrir y cerrar de ojos, y luego lo agarró hacia adelante con un brazo. El Luffy de goma quedó atrapado en la mano de 15. Sin embargo, Luffy no mostró ningún signo de debilidad y tiró de la piel de 15 con su otra mano, tratando de convertir a 15 en goma. Pero cuando la palma de Luffy entró en contacto con 15, nada cambió. 15 no realizó ningún cambio sustancial bajo la habilidad de la fruta de Luffy. Pronto, Luffy se dio cuenta. Al momento siguiente, quiso distanciarse de 15, pateando el aire con sus piernas y corriendo en la dirección opuesta. Pero el otro brazo de Luffy ya estaba fuertemente agarrado por la mano de 15, y no podía escapar en absoluto. Así que el brazo de Luffy quedó muy estirado. Todos los que estaban cerca observaron esta escena y sintieron que era extremadamente divertida. Sin embargo, en el momento siguiente, 15 levantó todo el cuerpo de Luffy y lo arrojó hacia arriba. Zumbido. Un sonido atravesó el aire y el cuerpo de Luffy se acercó al cielo directamente a una velocidad muy rápida, como un cohete lanzado desde el suelo. Durante la fricción entre el cuerpo y el aire, estallaron llamas ardientes. En un instante, todo el cuerpo de Luffy estaba en llamas. Desde la perspectiva de la gente de abajo, se puede ver un fuego brillante y resplandeciente que se dirige hacia el cielo. Atraviesa el oscuro cielo nocturno y atraviesa las nupes acumuladas, como los fuegos artificiales que se disparan hacia la noche oscura en la ciudad de las flores. Mamá, mamá. Esto va a ser malo para el chico del sombrero de paja. La tía sostiene el Napoleón en su mano y baila alrededor. No solo ella, sino Zoro, Kid y otros también se sentían mal, y todos tenían sudores fríos en la cabeza. Entienden la debilidad de Luffy, no le temen a los truenos ni a los relámpagos, pero le temen al fuego. Miraron a Luffy que había desaparecido en la noche con ojos apagados, sintiendo desesperación en sus corazones, pero también esperando algo. Kaido miró la extraña operación de Kince y preguntó débilmente, sus palabras llenas de dudas. En este duelo, el chico del sombrero de paja no tiene ninguna esperanza de victoria. Solo Kince no mostró signos de preocupación. Sabía que Luffy no sería dañado tan fácilmente en ese estado. Al mismo tiempo, también se sorprendió por el progreso y la fuerza de Luffy. La maza originalmente oscura se volvió negra y roja, y quedó cubierta por una capa de ondas de aire humeantes. En realidad obligaste a Kince a usar armas. Vi un gigante supergrande aparecer de repente entre las nupes de tormenta. Goma, goma, capitán, ¿qué es esto? Parece que Kince está al final de su cuerda. Próximo momento, al escuchar esa voz familiar, Yamato y los demás se quedaron atónitos. Inmediatamente reconocieron al dueño de la voz. Ondas de aire como llamas rodearon a Luffy. Lugo sostuvo la espada frente a él, puso sus manos en el mango de la espada y dijo, mirando a Kince que estaba corriendo hacia Luffy en este momento. Es Hoebo y después de todo, después de que Kince dijo estas palabras, voló directamente hacia Luffy. En ese momento, Kaido también volvió su mirada hacia el cielo. El siguiente momento. El cuerpo apareció junto a Kaido como un fantasma, y luego recogió la maza en la mano de Kaido. Kince, que estaba en el aire, de repente levantó su aura y la enorme maza cambió repentinamente de color. En ese momento, una voz extremadamente familiar apareció de repente en el cielo. Incluso durante la guerra, Kince nunca llegó a este punto. Cuando miraron al cielo, sus expresiones quedaron estupefactas y las pupilas de sus ojos se encogieron. Esa zapatilla de gran tamaño estaba pisando la cara de Kince. ¿El chico del sombrero de paja ya es tan fuerte? Sin embargo, frente al gigante Luffy pisoteándolo, Kince solo sonrió levemente. Relámpagos negros y rojos continuaban apareciendo a su alrededor, como un alma mágica. Nada. Incluso sus enormes zapatillas y ropas se hicieron más grandes juntas, y relámpagos blancos seguían estallando detrás de él. Luego golpeó a Luffy directamente. A su lado, Kaido miraba la escena exagerada, su boca se abrió en silencio y su expresión parecía completamente entumecida. Kit vio a Kince sosteniendo la maza de Kaido en su mano y dijo con un destello de luz en sus ojos. Próximo momento. Me temo que con mis décadas de habilidad, lo mataré de un solo golpe. El delgado cuerpo de Kince, sosteniendo la enorme maza, se veía un poco divertido. Sin embargo, las turbulentas olas climáticas que lo cubrían pusieron a la gente nerviosa, y el aura omnipresente de terror parecía cubrir el cielo. Los relámpagos rojos y negros seguían saltando sobre la maza, formando una gran grieta espacial. La maza se sentía un poco incapaz de soportar la energía dominante de Kince. Temblando constantemente en el espacio vacío. Las personas de abajo observaron el rayo negro que estalló alrededor de Kince y sus expresiones cambiaron drásticamente. Sabían que el daño de este movimiento era definitivamente lo suficientemente poderoso. Este es el enreo del conquistador. Kaido miró fijamente la maza en la mano de Kince y murmuró. El enreo del conquistador, como gran maestro con tres colores de dominación, también conoce este movimiento. Sin embargo, es absolutamente imposible llegar al punto donde se encuentra el capitán Kince, y parece que todavía tiene algo a lo que a cerrarse, de lo contrario, la maza nunca podrá resistir una infusión de energía tan violenta. En el momento en que entra en contacto con el conquistador de Kince, se convertirá directamente en polvo. Próximo momento. Kince voló más allá de la figura y golpeó directamente a Luffy, que se había convertido en un gigante. Sin embargo, Luffy no mostró ninguna debilidad. Los músculos de sus enormes manos temblaban continuamente y una energía violenta se desataba. Entonces, de repente, agarró la espalda y el rayo blanco detrás de él fue atrapado directamente en la mano de Luffy. Arcos eléctricos blancos rodearon las yemas de sus dedos, los crujidos continuaron y todas las nubes oscuras del cielo fueron arrastradas por esta majestuosa energía. Pistola de rayos de goma y goma. Con un sonido fuerte, Luffy levantó los brazos hacia arriba y luego lanzó sus manos sosteniendo un rayo blanco hacia adelante. Infundido por una fuerza enorme, el rayo blanco era como dos lanzas plateadas en la noche, separándose de las manos de Luffy, perforando el cielo y disparándose hacia quince que se aproximaba. Auge. Se escuchó una fuerte explosión, relámpagos blancos y negros se entrelazaron en el cielo, una enorme energía brotó de ellos, como si hubiera miles de tropas galopando alrededor. El oscuro cielo nocturno, bajo la colisión de los relámpagos, fue tan brillante como el día por un momento. El enorme sonido y la luz brillante como si fuera de día se pueden sentir no sólo en toda la isla fantasma, sino también debajo de ella. La gente de Flower City, que estaba inmersa en la alegría, tenía un rastro de duda en sus rostros en este momento. Dejaron lo que estaban haciendo y miraron hacia el cielo. En el cielo nocturno negro, una luz brillante apareció en una enorme nube y desapareció en un instante. Está tronando. ¿Va a llover? El trueno de ahora, fue tan aterrador. Parecía un poco diferente de los truenos y relámpagos comunes. La gente en la capital de las Flores se quedó mirando fijamente la situación en el cielo. No sabían lo que pasaba a gran altura, pero tenían un mal presentimiento en sus corazones. Sin embargo, a diferencia de la reacción de la gente de Flower City, la gente de Ghost Island estaba extremadamente conmocionada. La escena frente a ellos, el estallido de luz, era tan deslumbrante que no podían abrir los ojos. Todo lo que pude sentir fue el sonido ensordecedor y la fuerza violenta que salió. ¿Finalizado? 15 será destruido en estos truenos y relámpagos explosivos. Luo se limpió un rastro de sangre de la comisura de la boca y dijo, mirando los truenos y relámpagos aún entrelazados en el aire, la figura de 15 había desaparecido. Sin embargo, al momento siguiente, su rostro se congeló. Vi una figura delgada saltando de la bola de truenos y relámpagos brillantes. Como una lanza que atravesaba la noche, la velocidad era extremadamente rápida. La maza envuelta en negro y rojo todavía estaba en su mano sin daño alguno. Míralo. Una mirada de determinación apareció en el rostro caricaturesco de Luffy. Habiendo usado ese movimiento justo ahora, no tuvo tiempo de esquivarlo mientras estaba en el aire. Los enormes brazos y extremidades estaban llenos de una energía violenta que fluía constantemente y se vertía en ellos. La energía dominante armada cubrió instantáneamente los brazos. Con sus manos frente a él, Luffy no se inmutó, preparándose para recibir el ataque dominante de 15. En un instante, la maza de 15 golpeó a Luffy. Se escuchó otro gran sonido y trueno, y bajo el enorme brazo de Luffy, la maza lanzada por 15 lo golpeó violentamente. Aunque el tamaño de la maza es insignificante comparado con el brazo de Luffy. Sin embargo, la poderosa fuerza inculcada arriba es extremadamente poderosa. En un instante, ambos brazos de Luffy fueron destrozados por el golpe de 15 con energía violenta. El aquí armado que envolvía el brazo de Luffy parecía papel bajo el control del conquistador definitivo. Sin embargo, esto aún no ha terminado, la maza en la mano de 15 no se ha detenido y la poderosa energía no ha sido compensada por completo. Próximo momento. Auge. Se escuchó un sonido amortiguado, y la maza envuelta en ondas de aire rojas y negras golpeó la cabeza de Luffy directamente desde el agujero abierto entre sus brazos. De repente. Luffy estaba tan mareado por el violento golpe que sus ojos adoptaron la forma de cejas y se movían en círculos. Un enorme bulto apareció en la parte superior de su cabeza y varios de sus dientes fueron arrancados. Sangre brotó de la comisura de la boca de Luffy. En ese momento, la mente de Luffy se quedó en blanco. Solo podía sentir que había pequeñas estrellas sobre su cabeza y varios pájaros volaban alrededor de su cabeza. Y su cuerpo, bajo el impacto inercial de la maza, voló alto hacia el cielo y desapareció entre las nubes. Luffy. Sobre Onigashima, la gente que estaba junto al campamento de Luffy gritó fuerte. Las expresiones de todos cambiaron de repente. En la pelea de ahora, Luffy fue completamente reprimido por 15. C. Kid, Luo y los demás miraron fijamente a Quince en el aire, sosteniendo una maza y luciendo indiferentes, con sus pupilas encogiéndose continuamente. ¿Es este el hombre más fuerte del mundo? Pensé que tendría una oportunidad de ganar ahora, que ingenuo. Solo entonces Luo se dio cuenta de lo grande que era la brecha entre él y la persona que tenía frente a él. Era una brecha insalvable. Es realmente inesperado poder pelear así. Kaido miró al cielo con ojos ardientes y murmuró para sí mismo. Después de ser golpeado por el poderoso golpe del Capitán Quince que cubría la fuerza dominante del Conquistador, incluso si sobrevivía, definitivamente perdería su capacidad de luchar. Pero la actuación de Luffy ahora le ha ganado a Kaido el respeto por un hombre fuerte. En ese momento, miró la majestuosa espalda del Capitán Quince, y de repente comprendió por qué el Capitán quería mantener sus manos alejadas de Luffy y los nuevos piratas. Señor Luffy, ¿está muerto? Yamato se desplomó en el suelo con lágrimas en los ojos. De repente, pareció oír un sonido que venía del cielo y ella miró hacia el cielo alto lleno de nubes. De repente, Yamato se asustó tanto que casi se le salieron los ojos. Kid, Luo, Zoro y otros también exclamaron. Vi un puño tan grande como una montaña sobre la isla fantasma, atravesando las nubes y extendiéndose hacia abajo. El enorme puño exudaba un brillo oscuro, y alrededor del puño gigante, un rayo rojo-negro estallaba como una serpiente de trueno. Las nubes grises ahora se retiraron. La isla fantasma es demasiado para mí, por favor, déjame salir del camino. Alto en el cielo, la voz de Luffy todavía se transmitía al exterior. La gente de abajo quedó atónita al oír la voz familiar y el enorme y feoz puño de hierro negro. Las pupilas de Zoro y los demás se encogieron de repente, mirando el puño que era tan grande como una montaña con sorpresa en sus caras. No hay duda de que si este golpe se produce, toda la isla fantasma será penetrada. Luffy, detente. Gritó Yamato ansiosamente desde un costado. Con un golpe tan violento, no sólo Onigashima será penetrada, sino que incluso la ciudad de las flores debajo será dañada irreversiblemente por la enorme onda de choque y la caída de Onigashima. Sin embargo, el ataque de Luffy ya se había formado en ese momento y era imposible detenerlo allí. ¡Qué hombre más imprudente! Kince miró el opresivo puño gigante negro en el aire y dijo a la ligera. Al momento siguiente, Kince agitó una mano y arrojó la maza en dirección a Kaido. La maza negra dibujó un camino negro en el aire a una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, los ojos de Kaido en este momento no notaron los movimientos de Kince en absoluto, y sus ojos todavía miraban fijamente el puño gigante negro en el aire. Kaido. ¿Por qué estás aturdido? La tía miró a Kaido que todavía estaba aturdido, se levantó y dijo. Mientras hablaba, la tía instó a Prometeo a atrapar la maza voladora. Veo. Sé quién es, es Hoiboy. En una conversación anterior con Jin, se mencionó tal nombre. La fundación del país que Oden siempre ha deseado es dar la bienvenida a la llegada de Hoiboy. Esta será una persona extremadamente poderosa. Kaido miró al hombre en el aire que portaba un aura violenta, rodeado de Aki Armado y Aki del Conquistador, y se volvió cada vez más seguro de sus sospechas. ¿Chico alegre? Kaido, ¿esta persona es muy poderosa? ¿Por qué te ves tan serio? La tía que estaba a su lado escuchó el susurro de Kaido y preguntó con dudas. Mientras hablaba, arrojó la maza que tenía en la mano hacia Kaido. La tía nunca había oído el nombre Hoiboy antes. Sin embargo, por la reacción de Kaido, se puede ver que este hombre llamado Hoiboy parece ser muy poderoso. Después de escuchar la pregunta de Big Mom, Kaido extendió la mano y tomó su ar. Y sus ojos se apartaron del puño gigante en el aire y se volvieron hacia Kince. Muy fuerte. Muy capaz de luchar. Pero, es una lástima que el oponente que encontramos fuera el Capitán Kince. La voz de Kaido era firme y poderosa, como un trueno, y la sorpresa en sus ojos volvió a la claridad. La confianza y seguridad en su voz no dejaban lugar a dudas. ¿Y qué si es Hoiboy? En este mundo cruel, poder hacer ejercicio requiere fuerza y experiencia. Es inútil golpearlo. ¿Puedes luchar? No puedes vencer a tu propio Capitán. En ese momento, Kince del otro lado pareció sentir algo y de repente miró a Kaido y a la tía. Hay gente con máscaras intentando escapar de aquí. Devuélvanlos. Cuando esos CP0 aparecieron en esta isla fantasma, Kince los descubrió, pero Kince tuvo que lidiar con Luffy frente a él y no tuvo tiempo para lidiar con ellos. Originalmente pensó en resolver sus asuntos después de terminar el asunto aquí, pero ahora descubrió que esos funcionarios del gobierno querían huir, y Kince ciertamente no los dejaría escapar así. Después de todo, en este momento aparecerá personal del gobierno mundial, que también son fuerzas de operaciones especiales. Su propósito es evidente. La voz de Kince era muy leve, pero lo sorprendió a ambos. Inmediatamente, el aura de Kaido y Big Mom se elevó de repente y su energía dominante se extendió. Efectivamente, a lo lejos, sentí tres figuras corriendo hacia afuera. Al momento siguiente, ambos se miraron y desaparecieron directamente, disparándose hacia el exterior de la isla. Al mismo tiempo, en lo alto del cielo, el puño de hierro negro de Luffy había dispersado por completo las nubes, como un meteorito que estaba a punto de caer al suelo. Un puño más grande que un saco de arena. Esta es la primera vez que te veo. Kince miró el puño gigante que pesaba como una montaña y murmuró. Próximo momento. Kince apuntó sus pies un poco más arriba en el suelo, como si hubiera sido golpeado por una bala de cañón, y un enorme cráter apareció directamente en el suelo. El delgado cuerpo de Kince se levantó del suelo a una velocidad extremadamente rápida, como un meteorito atravesando la noche, dirigiéndose directamente hacia el puño negro gigante que estaba a punto de cubrir toda la isla. ¿Luffy, qué tipo de mundo quieres crear? Kince apretó su mano derecha y el poder surgió de sus brazos bien proporcionados. Apuntó con su puño a Luffy y lanzó una pregunta con alma. El trueno apagado en el cielo continuó sonando, y en la cortina, salió un sonido mezclado con el sonido continuo del trueno. Quiero crear un mundo donde, mis amigos puedan comer todo lo que quieran. La voz de las nupes era firme y fuerte. ¿Podrás hacer todo esto si te conviertes en una pieza? El mundo que mencionas necesita, innovación. Kince respondió a las palabras que aparecieron en el trueno y, al mismo tiempo, su puño ya se había encontrado con el puño gigante de Luffy. Auge. Se oyó un ruido fuerte en el cielo, ensordecedor, como si dos bombas gigantes chocaran en el aire, o los dioses estuvieran rugiendo. El sonido transportaba ondas sonoras aterradoras mientras se propagaba por el espacio, se doblaba y se extendía hacia afuera, y se extendía hacia las personas que estaban abajo. Las personas en toda la isla fantasma sintieron como si algo explotara en sus mentes en ese momento. Los timpanos se estremecieron con este sonido aterrador y la sangre comenzó a fluir inconscientemente. La gente dejó de luchar con las manos y se tapó los oídos uno tras otro. En el cielo, las ondas de aire vuelan y la energía violenta está destruyendo todo. En el grupo de luz deslumbrante, la energía blanca y negra es como ondas que se extienden hacia afuera capa por capa, e incluso el espacio se está derrumbando. No sólo eso, el fuerte viento se llevó todas las nubes de la zona, haciendo que el espacio fuera claro y despejado en la noche oscura que originalmente estaba llena de nubes. La gente de abajo miró hacia el cielo y vio que detrás del grupo de luz, el puño gigante fue lanzado directamente por el poder de 15 y continuó haciéndose más pequeño hasta que volvió a la normalidad. Capitán. En el momento en que ambos bandos fueron bombardeados y separados, toda la isla fantasma temblaba constantemente bajo la violenta onda de choque, como si pudiera caer en cualquier momento. Y debajo de Onigashima, los samuráis y la tripulación de los piratas del sombrero de paja todavía estaban luchando con los piratas de las bestias. Después de sentir el toque similar a un terremoto y la impactante explosión, todos miraron la cima de la isla fantasma con expresiones aburridas. La cúpula del cráneo ya se estaba rompiendo y un poder abrumador continuaba cayendo y extendiéndose a los alrededores. Esto provocó que toda la isla temblara más violentamente, como si fuera a ser completamente destruida en el siguiente momento. Sin embargo, la nube de llamas que se extendía fuera de la isla fantasma se encendió de repente. El fuego era más deslumbrante y más caliente que antes. Las islas que rodean la capa exterior son como gruesas serpientes de fuego que estabilizan firmemente toda la isla. En lo alto de la isla, la voz de Zoro era ronca, y miró hacia la dirección donde Luffy fue arrojado, con desesperación en su rostro. No solo él, sino también Kid y otros a su lado vieron como sus pupilas se encogían repentinamente. Es simplemente, demasiado fuerte. Es imposible ganar. Mirando a Kince parado en el suelo en este momento, no había ninguna herida en su cuerpo, incluso su ropa estaba intacta y sus rostros estaban llenos de desesperación. Incluso si Luffy pasó a la quinta marcha y mostró su poder absoluto, solo hizo que Kince lo tomara en serio, y no había comparación en absoluto. Justo ahora, pensé que estaba llevando a Kince al punto de la desesperación, pero resultó que él era solo un personaje con el que jugar. Capitán, capitán. Zoro no podía preocuparse por nada más en ese momento. Zoro volvió a poner el cuchillo en su mano dentro de la vaina y confió en la poca fuerza que acababa de recuperar para correr rápidamente en dirección a Luffy. Pero el siguiente segundo. Una figura más rápida pasó volando junto a él, dejando solo una imagen residual a una velocidad extremadamente rápida. Kince. Zoro exclamó, la ira en sus ojos se hizo aún más fuerte. No hay duda de que Kince matará al capitán por completo esta vez. Mientras hablaba, ya había sacado la espada de su cuerpo. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra Kince, pero no permitiría que el capitán Luffy muriera a manos de Kince. Con su voluntad de acero, el aura de Zoro se elevó de repente y su velocidad se hizo un poco más rápida. Pero bajo la extrema velocidad de Kince, todavía no era suficiente. El siguiente momento. La figura de Kince apareció nuevamente en el campo de visión de Zoro y, al mismo tiempo, llevaba a una persona sobre sus hombros, que era el capitán Luffy. Estúpido. Kince, suelta al capitán. La espada en la mano de Zoro se levantó en alto en ese momento, con la intención de cortar a Kince, pero en el momento en que levantó la mano, Kince voló a su lado. Kince se acercó a los piratas y arrojó a Luffy directamente al lado de Lugo. En ese momento, Luffy yacía inconsciente en el suelo con una gran bolsa en la cabeza. Bajo el puñetazo de Kince, perdió por completo la capacidad de volver a la quinta marcha. Sombrero de copa. Lugo miró al inconsciente Luffy a su lado, respiró profundamente y luego extendió la mano para revisar su cuerpo. Afortunadamente, me acabo de desmayar, mi vida está a salvo. Lugo exhaló pesadamente y dijo. Al escuchar esto, las expresiones de Kid y Kira se ralentizaron. Zoro escuchó a lo lejos las palabras de Lugo y se acercó a Luffy. Después de comprobarlo, finalmente se sintió aliviado. No te preocupes. Me dejaron inconsciente. Kince miró a estos nuevos piratas y dijo con calma. Kince, ¿cuál es tu propósito? Lugo apretó los dientes, miró a Kince y dijo. Realmente no podía entender por qué Kince hizo esto. Como había elegido ser su enemigo, bajó la guardia repetidamente en la batalla. Podría haberlos matado directamente, pero aún así conservó sus vidas. No importa cuán arrogante sea, aún puede ver que con la fuerza mostrada por Kince, puede matarlo en su primera ronda de ataque. Se trata simplemente de unirse a mi alianza. No tiene nada que ver con el ejército revolucionario, ni con que te conviertas en One Piece. La pregunta era exactamente la misma que la que Lugo preguntó hace un momento, pero la respuesta de Kince fue diferente esta vez. Por un momento, no supo cómo responderle a Kince. Mirando el rostro ligeramente pálido de Luffy, Kince dijo lentamente. Si fueran otros piratas los que escucharon la invitación activa de Kince, un hombre que está en la cima del mundo, no hay duda de que estarían extasiados. Habitación. Kince, ¿cuál es tu propósito? Preguntó Luffy débilmente. Nunca pensé en unirme a su ejército revolucionario. Mirando a Lugo frente a él y a Kince parado a un lado, Luffy murmuró. ¿Entonces, esta es la orden de vuestra alianza? ¿Trasladar Onigashima a la capital de las flores y destruir este país? En ese momento, Yamato escuchó a lo lejos la conversación de varias personas y gritó en voz alta. La última persona que vio fue Kince volando rápidamente hacia él. Pensé que nunca despertaría, pero no esperaba sobrevivir de nuevo esta vez. Luffy sonrió y rechazó decididamente la invitación de Kince. Sin embargo, en esta batalla con Kince, vieron cómo se veía un hombre realmente fuerte. Había una brecha entre humanos y dioses entre ellos y este nivel legendario. Pero son diferentes. Como el grupo más poderoso y con mayor potencial de nuevos piratas, todos son arrogantes y creen que tienen la capacidad de llegar a la cima del mundo. Soy el hombre que quiere ser One Piece. Cuando se enfrentó a la invitación de Kince, no supo cómo responder por un momento. Simplemente no me gustas. Quiero que sientas lo diferente que es el mundo. Kince arqueó las cejas ligeramente y dijo medio en broma. La débil voz de Luffy sonó en el momento en que fue atacado por Kince y cayó en coma. No podemos ganar de esta manera. Al lado, varios otros también parecían desconcertados. Sabía que no tenía sentido seguir luchando. Aquel monstruo que había vivido más de 40 años y que aún era viejo no podía ser derrotado en absoluto, sin mencionar que ya no tenía la capacidad de poner la quinta marcha. En ese momento, la voz de Ludo sonó de repente y, usando el fruto de la operación, despertó a Luffy del coma. Yo, ¿aún no estoy muerto? Kince miró a Luffy y luego a esas personas, su expresión cambió de juguetona a solemne. Al oír esto, las expresiones de varias personas se congelaron. Realmente no esperaban que Kince les diera esa respuesta. Después de escuchar esto, las expresiones de varias personas cambiaron repentinamente y por un momento, quedaron un poco perdidos. Vi que Luffy, que todavía estaba durmiendo, estaba abriendo lentamente los párpados en ese momento. Al escuchar esto, los ojos de todos se congelaron y miraron a Kince. ¿Ve? ¿Crees que además de mí, quién más tiene la capacidad de alterar el orden existente en este mundo? Ja ja ja. ¿No te diste cuenta de que Onigashima está evacuando en la dirección opuesta en este momento? ¿Pero tiene algo que ver con que dices que quieres crear un mundo donde todos tus amigos puedan tener suficiente para comer? Los invito sinceramente a usted y a todos ustedes a unirse a mi alianza. Después de que Kince terminó de hablar, Yamato giró la mirada y notó que Onigashima se dirigía en la otra dirección de la capital de las flores. Este, no solo Yamato estaba confundido, sino Luffy y los demás también estaban confundidos. Había incredulidad en su rostro, no esperaba que la isla fantasma realmente flotara en otra dirección. Cuando Kince vio las reacciones de estas personas, no dijo nada, pero dirigió su mirada hacia la oscuridad en la distancia. Desde el momento en que llegó a esta isla, tuvo la idea de invitar a estos nuevos piratas a unirse al equipo. Y luchar contra ellos es, en primer lugar, probar la fuerza de esa gente, y en segundo lugar, derrotarlos con fuerza. En este mundo, los puños son siempre la mejor manera de hablar, especialmente para los piratas. Si no hubiera habido tal pelea, estos nuevos piratas locos nunca habrían escuchado también la invitación. Gritar. En ese momento, ante la mirada distante de Kince, en la noche oscura, varias figuras volaban rápidamente desde la distancia. Fueron Kaido y Big Mon quienes capturaron la fuerza de operaciones especiales del gobierno mundial en las afueras de Onigashima. Y con ellos venían tres hombres que llevaban máscaras y trajes especiales del CP0. ¡Mamá, mamá! Kince, tu golpe de ahora fue tan devastador que se sintió incluso desde esa distancia. La tía sostenía un CP0 en una mano y dijo con una sonrisa. Oye tilde ¿por qué sombrero de paja no ha muerto todavía? Al mirar a Luffy, que estaba sano y salvo frente a Kince, a excepción de un enorme bulto en su cabeza, un rastro de sospecha brilló en los ojos de la tía. Inmediatamente su ira surgió y estaba decidida a matar a Luffy, quien tenía un enorme odio contra ella. Kince, tú. Volviéndose para mirar a Kince, quiso preguntar, pero estaba a punto de enojarse. Pero en el momento en que encontró los ojos de Kince, la tía se tragó las palabras en sus labios. La conversación cambió. ¿Qué hacer con el CP0 que quieres atrapar? El tono de la tía volvió instantáneamente a la calma. Ella entendió que Kince no tenía ninguna intención de matar a Luffy. La pelea con este chico ahora fue solo por diversión. Sin embargo, antes de que Kince pudiera responder, Kaido a su lado habló. H.M.P.H. Por supuesto que mataré a estos tipos. Casi los dejo escapar. Kaido arrojó al suelo un CP0 que tenía en la mano, cruzó las manos frente al pecho y dijo. Al igual que la tía, en el camino para perseguir a estas personas, descubrió que estas personas habían ocultado sus auras. Si él y la tía no hubieran sido lo suficientemente poderosos, tal vez los hubieran dejado escapar. En el proceso, Kaido también sintió la energía violenta y furiosa en la Isla Fantasma. Incluso si la nube de llamas alrededor de la isla aumenta varias veces, la Isla Fantasma no caerá así. Y controló a Onigashima para volar en la dirección opuesta. Como alguien que ha estado con Kince durante más de 40 años, puede adivinar lo que Kince está pensando incluso si el Capitán Kince no dice nada. Para él, el proyecto nuevo Onigashima originalmente tenía como objetivo allanar el camino para que Yamato se convirtiera en general y expandiera el poder de la alianza. Pero ahora parece que lo que su hija Yamato ha hecho por Luffy y los samuráis en el camino no está de su lado en absoluto, y dejarlo convertirse en general es completamente su propio capricho. Aunque realmente no podía entender por qué Yamato admiraba tanto al muerto Oden y lo consideraba su ídolo. En la comprensión de Kaido, el coraje es imprescindible para los fuertes, y es imposible conseguir lo que uno quiere encogiéndose. Despreciaba a Oden. Aunque era muy fuerte y tenía un cuchillo en el cuerpo, admiraba el indomable espíritu de lucha de Luffy, igual que el suyo en aquel entonces. Y comparado con su Capitán Kince, Oden no es nada. CP0. No esperaba que su gobierno mundial también atacara la capital de las flores. Kince miró a los tres hombres en el suelo que estaban confundidos y dijo con calma. Al oír esto, los pocos CP0 que estaban tirados al suelo menearon la cabeza sin decir palabra. Pensaron que se estaban escondiendo lo suficientemente bien, y mientras observaban la pelea entre Kince y Sombrero de Paja en la oscuridad, evacuarían después de obtener suficiente información. Pero no esperaba ser descubierto directamente por Kince. Dilo. ¿Cuál es el propósito de que su gobierno mundial venga a mi isla fantasma? Kaido, desde un lado, levantó su maza, amenazando con aplastar sus cabezas y convertirlas en picadillo en cualquier momento. Sin embargo, ante el interrogatorio de Kaido y las amenazas de muerte, los hombres enmascarados no les prestaron atención y permanecieron en silencio. En cuanto a la muerte, a ellos, los miembros de las fuerzas especiales entrenadas por el gobierno mundial, ya no les importa la muerte. Es casi imposible obtener información de sus bocas, ni siquiera la tortura sirve de nada. Pero la gente que está presente ahora no necesariamente quiere matarlos. No hay manera de obligarlos a decir la verdad. Ni siquiera necesitan preguntárselo. Mira. Es tu turno de aparecer. Mirando a Lu, que estaba parado a un lado y casi había recuperado su fuerza física, Kince dijo a la ligera. Al escuchar esto, los ojos de Lu de repente se condensaron. Al mismo tiempo, se preguntó. Kince, ¿cómo sabes que puedes hacer esto? Está bien, pero todavía necesitamos una persona. Así es como puedo hacerlo. Lu dijo suavemente, volviendo su mirada hacia los tres hombres enmascarados. Eso es fácil. Kince miró la ubicación debajo de la isla fantasma y levantó ligeramente las comisuras de la boca. Al mismo tiempo, debajo de Onigashima. Maldita sea, Luffy. ¿Por qué sigues vivo? Kince en realidad ni siquiera puede ser inmune a la muerte, es realmente inútil. En una habitación destartalada en Onigashima, una cabeza de la serpiente Kurozumi miraba al samurai frente a él, mientras las otras cabezas miraban la situación de arriba y maldecían en sus corazones. Y ese maldito Kaido. En realidad me usó como peón. La cabeza cortada por Kaido desapareció para siempre en su Yamata Nooroji. Para él, esto equivalía a perder una vida. Originalmente confiaba en Kaido para dominar, pero ahora su corazón está lleno de resentimiento hacia este antiguo partidario. Kurozumi Oroji. ¿Crees que tienes alguna oportunidad? Acepta tu muerte. Los nueve héroes de la vaina roja miraron la fea serpiente grande frente a ellos y las pocas cabezas restantes, y gritaron enojados. ¿Crees que matarme es útil? Kaido te destruirá de todos modos. Incluso si muero, llevaré a algunas personas para que me apoyen. Kurozumi dijo arrogantemente con sus ojos de serpiente llenos de furia y lucha a muerte. Zumbido. En ese momento, un fuerte viento sopló repentinamente junto a la gran serpiente. Un hombre está de pie junto a él. Quince. Los guerreros de la vaina roja exclamaron al unísono, con sorpresa en sus rostros mientras miraban al joven sin cabello en la cabeza. La voz estaba llena de miedo. Sabían que Kaido, el rey de las bestias, era miembro de los hombres de Kince. Ahora que Kince aparece aquí, no hay duda de que está aquí para encargarse de ellos. Luchar con un hombre así no tiene ninguna posibilidad de ganar, y puede morir en un abrir y cerrar de ojos. No solo ellos, sino también los ojos rojos en la cabeza de Kurozumi que se convirtieron en una cabeza de serpiente también eran extremadamente aterradores. Comprendió que Kince no estaba de su lado. Él y Kaido ya habían formado un conflicto. Esta figura legendaria, el jefe de la alianza, quería su vida. Kince, sufre la muerte. Eta Norochi sabía que probablemente moriría aquí. En este caso, es mejor atacar primero y tragarse a Kince en su vientre cuando no esté prestando atención. Tal vez aún haya una posibilidad de supervivencia. Mientras hablaba, una de las cabezas de la serpiente Kurozumi ya se había abalanzado hacia Kince. La feroz cabeza abrió su boca ensangrentada y una espesa saliva goteó de su sucia boca. Silencio. Es hora de que hables. Kince frunció el ceño ligeramente y golpeó la cabeza de la serpiente con la palma de la mano. P.F.F.T. tilde Una cabeza enorme explotó directamente bajo la simple bocetada de Kince. De repente, la escena se volvió extremadamente sangrienta, con carne y sangre volando por todas partes, y la cabeza de la serpiente, que había sido destrozada por una fuerza enorme, todavía fluía sangre por fuera. Lo que siguió inmediatamente fueron varios gritos dolorosos. Las otras tres cabezas bailaban locamente y el dolor desgarrador le hizo perder la cabeza por completo. En esta habitación destartalada, había un movimiento constante, aserrín y polvo que se levantaban en la habitación. Después de un rato, el cuerpo aleteante de la gran serpiente se detuvo lentamente. El siguiente momento. Kince sostuvo la serpiente Kurozumi con una mano y miró a los guerreros de vaina roja. Inmediatamente, con los dedos de los pies en el suelo, se levantó del suelo y voló hacia la posición sobre la isla fantasma. Los guerreros de la vaina roja observaron la escena que acababa de suceder con expresiones en blanco en sus rostros, pero al mismo tiempo estaban extremadamente conmocionados en sus corazones. Kince aplastó la cabeza de la serpiente Kurozumi con una bocetada y la llevó a la isla fantasma. ¡Vamos! Sube y echa un vistazo. Los guerreros de la vaina roja se miraron entre sí, y Kinemon entre ellos dijo. Para Kurozumi, deben ver a esa persona morir frente a ellos. Incluso si no lo matan con sus propias manos, deben presenciarlo con sus propios ojos. Las palabras cayeron. Varias personas deslumbraron y se dirigieron directamente hacia la cima de la isla fantasma. Después de un rato, llegaron a la cima de la cúpula del cráneo. Lo que vi aquí fue un escenario completamente ruinoso. Después de una feroz pelea, parecía una ruina. Hay grietas por todas partes en el suelo y se puede ver arena y tierra por todas partes. Kince, que justo ahora sostenía a la serpiente Kurozumi, la arrojó frente a Lugo y los demás como un pez muerto. Kurozumi la gran serpiente. Luffy, Zoro y los demás exclamaron. No esperaban que durante el período en que Kince desapareció, trajeran la serpiente Kurozumi. Guerrero de la vaina roja. Por otro lado, Yamato vio a estos samuráis del país de Wano y gritó rápidamente. Al oír esto, Luffy y los demás se dieron cuenta de que ellos también vendrían. Estos guerreros siguen siendo tan inútiles. Pasó tanto tiempo sin poder matar ni una sola locha. Kaido miró a la serpiente Kurozumi a la que solo le quedaban tres cabezas, luego miró a los guerreros de vaina roja que se acercaron y se burlaron. No hay duda de que la serpiente Kurozumi estaba luchando contra estos samuráis hace un momento. Pero en medio de la pelea, el capitán Kince intervino y lo levantó. Después de escuchar las palabras de Kaido, los rostros de los guerreros de la vaina roja se condensaron y una luz fría apareció en sus ojos. Tienen un aire infinita hacia Kaido. Si no hubiera estado detrás de Kurozumi Orochi como su respaldo, Kurozumi Orochi habría sido imposible de controlar el país de Wano durante 20 años con la fuerza de Kurozumi Orochi. El siguiente momento. Varias figuras de personas aparecieron y llegaron al lado de Luffy. Mirando a Kaido, la tía y Kince con ojos crueles. ¿Cómo es que la gente del gobierno mundial está aquí? Solo entonces Kinemon, entre los samuráis, vio a los miembros del CP0 arrodillados en el suelo. Puede que otros no conozcan la máscara y la ropa icónicas, pero las reconocen a simple vista. Lo sabremos más tarde. Yamato se acercó al samurái, miró a los tres CP0 y dijo. Lu, comencemos. A Kince no le importó en absoluto estos guerreros y habló con Lu. Las palabras cayeron. Lu respiró profundamente y luego su aura se elevó de repente. Habitación. Lu levantó su mano derecha en el aire, sus dedos se curvaron ligeramente y una máscara circular apareció en las puntas de los dedos. Entonces, los ojos de Lu se arrogaron de repente y la máscara de luz circular se extendió hacia afuera, cubriendo a Kurozumi y un CP0. Al momento siguiente, el CP0 que estaba adentro tenía una mirada severa en sus ojos debajo de la máscara, y una hoja afilada apareció en su mano, apuñalando directamente hacia su cuello. ¿Quieres suicidarte? Lu movió sus dedos ligeramente y apartó las manos del CP0. Pendejo, déjame salir. Los voy a matar a todos. Todos merecen morir. Kurozumi miró a las personas que estaban frente a él con ojos feroces y dijo con fiereza. Sin embargo, pocas personas prestaron atención al rugido incompetente de Kurozumi Orochi. Los dedos de Lu se apretaron lentamente, y luego, una fuerza misteriosa actuó sobre ellos dos, y sus cuerpos envueltos en luz de repente se sacudieron violentamente. El siguiente momento. Dos cosas ilusorias y etéreas flotaron desde sus cuerpos y, bajo la guía de las frutas quirúrgicas, flotaron en los cuerpos del otro. Luego entra en el cuerpo de la otra persona. En el momento en que se completó este proceso, Kurozumi, que había estado gritando enojado, de repente se quedó en silencio, sus ojos se volvieron distraídos y sin vida. Y la máscara transparente desapareció en ese momento. Solo queda la brisa soplando entre el cielo y la tierra. Está bien. Lu exhaló un suspiro de calor y dijo lentamente. Con el título de cirujano de la muerte, tiene un método especial que puede reemplazar los recuerdos de las personas, lo que también se puede decir que es un reemplazo del alma. De repente, la presión llegó al lado de Kurozumi. Dilo. En ese recuerdo de ahora, ¿cuál fue la orden del gobierno mundial de intervenir aquí? Kince miró las tres cabezas de la serpiente Kurozumi y dijo suavemente. Aunque las palabras eran muy suaves, contenían una infinita intención asesina, lo que hizo que la gente se sintiera horrorizada. Las pupilas impías de Kurozumi se enfocaron lentamente, su conciencia recuperó y los recuerdos de CP0 fluyeron en su mente como una marea. Jejejeje. ¿Quieres que te lo diga? Imposible. Kurozumi, la gran serpiente, tenía una expresión antropomórfica en su cabeza y se reía locamente. Al escuchar esto, Kince asintió. Parece que no hay manera de derramar lágrimas sin ver el ataúd sin recurrir a ningún medio. Kaido. Kince miró a Kaido y gritó. Las palabras cayeron. Kaido agitó la maza en su mano y caminó hacia Kurozumi. El siguiente momento. Vi como los músculos de los brazos de Kaido se abultaban y de él emanaba un poder majestuoso. Giró la gran barra de hierro y la golpeó directamente en la otra cabeza de la serpiente Kurozumi. En un instante, se escuchó otro grito desgarrador y la cabeza se convirtió en un charco de carne en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esto aún no ha terminado, la lucha de Kaido no se detiene ahí. Después de aplastarle la cabeza, organizó rápidamente el siguiente ataque. Como si estuviera golpeando un juguete, Kaido hizo girar la maza en su mano y golpeó otra cabeza de serpiente. ¡Ah! El grito miserable vino de la última cabeza de la serpiente Kurozumi. La única cabeza que queda es la cabeza de la serpiente Kurozumi. Si Kaido lo mata nuevamente, definitivamente morirá. Si te doy otra oportunidad, si no dices nada, no serás castigado con este palo. En cambio, te torturaré hasta la muerte. Actualmente estoy realizando una investigación, ¿quieres ser un sujeto de prueba? Kaido pateó a la serpiente Kurozumi y dijo. Espera, espera un minuto. A Kurozumi no podría importarle menos el dolor en su cuerpo en ese momento. Sabía que Kaido realmente iba a matarlo. No solo no podrá sobrevivir, sino que además podrá sufrir tremendas torturas antes de morir. Si lo digo, puedo cambiar mi vida. Kurozumi reprimió el miedo en su corazón y le dijo a Kince. Está bien. Kince asintió con una sonrisa. Al escuchar esto, Kurozumi ya no dudó y reveló el plan del gobierno mundial. El gobierno mundial existe con dos propósitos. Uno es durante la pelea entre el samurái y Kaido, finalmente cosechó los beneficios. Aprovechó la oportunidad para apoderarse del país de Wano. Uno es arrestar a Robin. Kurozumi contó la información que sabía muy claramente, sin ocultar nada. Escuche sus palabras. Todos los presentes palidecieron, incluso la expresión de Kaido cambió de repente. No esperaba que su nuevo plan de Isla Fantasma fuera objeto de ataques del gobierno mundial. Si el capitán Kince no aparecía y terminaba luchando contra el chico del sombrero de paja, lo más probable es que el gobierno mundial se aprovechara de él al final. Es muy probable que debido a esta acción suya, la fuerza del gobierno mundial aumente enormemente. En este caso, no solo no aportará ninguna ayuda al ejército revolucionario, sino que tendrá un efecto inverso. Y Luffy y su pandilla estaban aún más enojados. Era realmente abominable que esa gente del gobierno mundial siguiera conspirando contra Robin. Para sus compañeros de tripulación, Luffy nunca permitirá que se metan en situaciones peligrosas. En ese momento todos estaban comiendo y reaccionando. Si Kince no hubiera aparecido, las cosas probablemente se habrían convertido en una situación muy mala debido a la intervención del gobierno mundial. Ya he dicho lo que había que decir. Ahora, ¿puedes dejarme ir? La cabeza restante de la serpiente Kurozumi miró a Kince y dijo suplicante. Kince miró levemente a la gran serpiente y luego miró al guerrero de la vaina roja y a los demás. Al sentir la mirada de Kince, todos los guerreros se pusieron felices e inmediatamente entendieron lo que Kince quería decir. Próximo momento. El Kuang Xilang de la multitud saltó, levantó el sable en su mano y se dirigió hacia la gran serpiente. No. Se escuchó el sonido de la dureza cortando carne y sangre, y la cabeza restante de la serpiente Kurozumi fue cortada con una espada. La lucha entre nosotros ya no tiene sentido. Don, don, don. El resto lo dejaremos en tus manos. Los miembros de los piratas de la bestia decidieron tácitamente detenerse, y lo mismo hizo la gente del lado opuesto. Entre los guerreros de vaina roja, un guerrero bastante radical miró a Kaido y dijo. Pero y el guerrero quiso liberarse, pero vio que los demás guerreros también se retiraban, por lo que no dijo nada más. En cuanto a la ciudad de las flores, ya no me interesa. Hagamos un armisticio. No tenía objeciones a la partida de Kince, pero Kaido, un pirata cruel, debe pagar el precio debido. La voz de Kaido era como un trueno, cada vez más fuerte, resonando por toda la isla fantasma. Después de que Kince se fue, Kaido miró a los nuevos piratas frente a él. Los samuráis sintieron una sensación de alivio cuando vieron que Kurozumi, la serpiente que había oprimido a Wano durante más de 20 años, finalmente murió, y murió en manos de sus samuráis. ¿Cómo podemos calcular las pérdidas y los sufrimientos que ha sufrido nuestro país a lo largo de los años? En cuanto a hacer que Kaido pague el precio, eso es lo que los niños llaman justicia, y no tiene ningún sentido. Vuelve. Kinemon exhaló un suspiro y dijo. En este punto, Kurozumi Orochi está realmente muerto, y los tres CP0 fueron asesinados antes de que Kurozumi Orochi fuera asesinado. En cuanto a la respuesta de Luffy y los demás, Kince no tiene prisa. Como hijo de este mundo, un hombre que quiere convertirse en One Piece tiene un corazón lo suficientemente fuerte. En esta cabeza de serpiente todavía hay una expresión como esta. Si pudiera ser persuadido tan fácilmente, no sería capaz de lograr lo que ha logrado ahora. Después de que su propósito de invitar a Luffy y varios otros se logró, y se reveló la conspiración del gobierno mundial, no hubo necesidad de quedarse más tiempo. Al mirar a Kince, los guerreros tenían una pizca de gratitud en sus ojos. H.M.P.H. Kaido. Algunos de los guerreros sentimentales incluso tenían lágrimas en los ojos. Yamato, vuelve conmigo. La cabeza cayó al suelo con un sonido amortiguado y rodó hacia adelante durante un buen rato. Estas palabras no solo están destinadas a Luffy y los demás, sino también a aquellos que todavía están luchando en toda la isla fantasma. Ven si quieres. Vete si quieres irte. Tan pronto como terminó de hablar, Kince desapareció de los ojos de todos sin esperar la reacción de nadie más, convirtiéndose en una imagen residual negra y volando hacia la distancia. Mientras hablaba, Kinemon tomó la mano del samurái y quiso irse. Este fue el mejor resultado que pudo imaginar. Todos debajo de Onigashima se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Kaido desde arriba. Kince miró al samurái con una leve sonrisa, luego miró profundamente a Luffy y a los demás, y luego miró a Kaido. En ese momento finalmente se vengaron. El país de Wano ha sido salvado y Kurozumi Orochi también ha muerto. Las palabras de Kaido significan que el país de Wano será evacuado a partir de ahora y que el país de Wano ha obtenido oficialmente la libertad. Kaido miró a Yamato no muy lejos y gritó enojado. Esta vez, no esperaba que Yamato realmente se convirtiera en su enemigo por el bien del país de Wano. No, quiero quedarme en el país de Wano. Había un toque de determinación en los hermosos ojos de Yamato, y refutó directamente las palabras de su padre sin dudarlo. Debe cumplir el deseo de Oden y devolver a Wano su prosperidad original. Después de escuchar las palabras de su hija, Kaido se tocó la cabeza con impotencia. Como la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire, realmente no tiene forma de lidiar con esta hija rebelde. Kaido. No se puede tratar así a los familiares, hay que utilizar la fuerza. Tienes que aprender esto de mí. La tía vio a la hija de Kaido ayudando al enemigo y le dio algunos consejos. Ante las palabras de la tía, Kaido frunció los labios con incredulidad. Si eres una estudiante universitaria, déjala ir. Por supuesto, Kaido no será como Big Mom. Aunque él piensa que no es una buena persona, nunca podrá hacerle eso a Yamato. ¿Aún necesitas que te pida que bajes? Todos, salgan de aquí. Mirando a Luffy y a los demás, Kaido emitió una orden de expulsión. Luffy, por otro lado, seguía mirando el horizonte, la dirección donde Kince desapareció, con una luz incierta en sus ojos. Vamos. El rostro de Luffy estaba muy solemne y habló. Pensó en cómo terminaría esta guerra, pero no esperaba que Kince viniera, y la gente del gobierno mundial había estado haciendo arreglos en secreto. Al final, peleará con la persona que salvó a Aze, y terminará de esta manera. Pero al menos, a juzgar por los resultados, el país de Wano finalmente ha logrado su libertad, y las personas que estaban esclavizadas serán liberadas. No tendría sentido seguir luchando contra Kaido. En ese momento, la tía controló a Prometeo y voló hacia la distancia. Esta vez, la alianza entre él y Kaido originalmente tenía como objetivo matar a Luffy y destruir a los piratas del sombrero de paja, pero viendo la situación actual, era simplemente imposible. Desde entonces. Las dos fuerzas intervinieron en Kince, y después de la muerte de Tan Orochi y el CP0 del gobierno mundial, la batalla en la isla fantasma terminó. Al mismo tiempo, en una dirección alejada de la isla fantasma. Una criatura enorme camina sobre el mar. Un tercio de sus patas están en el agua y hay más de 10.000 metros desde el mar hasta el lomo del elefante. Los ojos son verdes y están ocultos en las cuencas oculares profundas, lo que hace que parezca que no los tiene. Los pliegues de la piel, Madara Madara, reflejan su era. Se trata del dueño del elefante, que mide 35.000 metros de altura. En ese momento, caminaba hacia el otro lado del país de Wano. Cada vez que daba un paso, el agua del mar debajo de él creaba enormes olas. Todo el suelo temblaba lentamente. Sobre su espalda lleva una isla, y sobre su enorme espalda vive el Principado Peludo. ¿Cómo pudo pasar esto? Joy Boy realmente perdió. El dueño del elefante caminaba a lo lejos, mientras la escena de la isla fantasma todavía se reproducía en su mente. El simple golpe de 15 se encontró con el impactante golpe de Luffy después de despertar la fruta mica. El resultado final terminó con el fracaso de Luffy. Como compañero de Joy Boy hace 800 años, realmente no puedo entender por qué. ¿Podría ser que, la persona que liberó al mundo, no sea Joy Boy? Esta es la primera vez en 800 años que el dueño del elefante cuestiona a la persona que espera en su corazón. Nadie quedó más sorprendido que él por el fracaso de Luffy, porque nadie excepto él sabía lo que significaba el despertar de la fruta mica por parte de Luffy. Ese es Joy Boy, el ser que liderará este mundo. Tal como lo pensaba el dueño del elefante. De repente, en la oscuridad a lo lejos, una figura negra apareció en el aire, y el fuerte viento sopló las esquinas de la ropa del hombre, produciendo un sonido de caza. El siguiente momento. Entonces el hombre se acercó al dueño del elefante, como una lanza que caía por el aire. Auge. Quince pisó al maestro elefante, y una enorme energía brotó de las piernas de Quince, y luego penetró en el cuerpo terriblemente grande del maestro elefante. Con este poder abrumador, incluso una criatura tan enorme como el maestro elefante puede sentir claramente la presión. Bajo esta enorme fuerza, el cuerpo del dueño del elefante tembló de repente. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al dueño del elefante? ¿Encontraste alguna dificultad? ¿Por qué tembló de repente? Los miembros de la tribu de pieles que estaban a lomos del dueño del elefante sintieron en ese momento un violento temblor entre el cielo y la tierra. Pensaron que había sucedido algo grave, por lo que no pudieron evitar gritar. Debes saber que, aunque el dueño del elefante nunca ha dejado de caminar en estos 800 años, en realidad se preocupa por los residentes en su lomo y nunca hace ningún movimiento drástico. Pero pronto, el cuerpo del maestro elefante se estabilizó y el poder desapareció. En ese momento, el maestro elefante realmente se dio cuenta de lo aterradora que era la fuerza de Quinzee. Incluso una caída tan simple podía hacerle sentir un poder incomparable. No hay duda de que Quinzee realmente puede suicidarse aquí si quiere. Señor elefante, ¿cree usted en el fatalismo? De repente, Quinzee, que estaba de pie sobre la cabeza del maestro elefante, dijo lentamente, mirando al maestro elefante a sus pies. Cuando este sonido llegó a oídos del dueño del elefante, su cuerpo se puso rígido de repente y sus pasos se detuvieron inconscientemente. Quinzee, puede entender sus propias palabras. Pensó el dueño del elefante. La sorpresa brilló en sus ojos verdes. Debéis saber que aquellos que pueden oírse a sí mismos hablar deben ser aquellos que puedan escuchar todas las cosas. Ciertamente. El dueño del elefante dijo tentativamente. Ja ja ja. ¿Entonces te refieres a ese joy boy? Quinzee escuchó la respuesta del dueño del elefante y dijo con una sonrisa. Al oír esto, los ojos del dueño del elefante se iluminaron. No solo porque Quinzee realmente puede entender lo que está diciendo, sino también por ese nombre. Joy boy. ¿Cómo sabes, el nombre joy boy? El dueño del elefante estaba extremadamente sorprendido y preguntó con urgencia. Sin embargo, Quinzee no respondió a la pregunta del dueño del elefante, sino que miró el vasto mar y habló consigo mismo. Caminando sobre el mar durante ochocientos años. Se hizo amigo del último joy boy. Has vivido más que los cinco ancianos. Después de escuchar las palabras de Quinzee, el dueño del elefante hizo una pausa y comenzó a caminar nuevamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de que vengas a mí? ¿Crees que porque eres joy boy puedes liberar el mundo? ¿O será joy boy porque liberó al mundo? Dijo Quinzee a la ligera. Después de un tiempo, ven a visitar María Joya. Después de todo. Quinzee se puso de puntillas, se levantó del suelo y se fue de allí. El dueño del elefante se queda solo meditando en esta noche oscura.